Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis queridos hermanos, estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el señor me regaló para hablar sobre nuestra fe católica, conocer testimonios de conversión, música, noticias de nuestra amada iglesia católica. Hemos tenido a lo largo del mes testimonios impactantes, testimonios que nos acercan al amor y a la misericordia de nuestro señor Jesucristo, como por ejemplo, esta señora que estuvo en la brujería durante tantos años y que el señor la tocó tan fuerte que hoy en día no solamente es convertida al catolicismo, sino que sirve dentro de la iglesia. Por ejemplo, también el muchacho, este nuestro hermano Jova, que fue mormón durante 25 años y por ejemplo, también encontró el amor de Dios y la verdad, la única verdad en la iglesia católica. La noche de hoy también vamos a tener un testimonio que hay que prestar bastante atención, es un testimonio que es muy delicado. Ok, quiero que acá comprendan que vamos a hablar de cosas que pueden inclusive ser peligrosas. Ok, pues nuestra invitada nos va a contar el peligro y todo lo que ella vivió dentro de esta secta disfrazada de catolicismo. Ok, así que tenemos que tener mucho cuidado y debemos prestar atención a cada una de las cosas que nos va a contar nuestra invitada, porque estuvo dentro de una secta en peligro, tanto ella como su hija disfrazada de catolicismo. Ok, pero antes de presentarle a nuestra invitada que ya está acá conectada, como ven, quiero que me escriban en los comentarios si se ve bien, si se escucha bien y de qué lugar se están conectando, de qué país y de qué ciudad. Recuerden que debemos hacer tres acciones al empezar nuestro en vivo, darle like, comentar y compartir. Ok, darle like, comentar y compartir. Mientras hacen eso, quiero invitarlos también a que se suscriban a la Escuela Apologética Católica Dazán. Es una escuela que está aprobada por cinco obispos. Vas a tener la oportunidad de formarte desde tu casa 24 7 a través de tu computadora, tabla o celular. Y lo puedes hacer a través de www.defiendetufe.com. Además, también puedes conseguir el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas para que no te pase como a mí, católico, ignorante, futuro protestante. Estuve metido en una secta protestante por no formarme. Gracias y a la misericordia de Dios me trajo a casa para que no te pase lo que me pasó a mí. Sí, fórmate. Y este libro, Respuestas Católicas Inmediatas, te va a ayudar muchísimo. Lo puedes conseguir en www.defiendetufe.com. Ahora sí, le vamos a presentar a nuestra querida hermana invitada de la noche de hoy. Ella es dominicana, vive actualmente en las Islas Caimán. ¿Cómo estás, Mercy? Bienvenida. Gracias, bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por aceptar pues esta invitación, por tener la valentía de pues contar este testimonio, porque como te dije, pues es algo bastante delicado y pues quizás hay muchas personas que están en la misma situación, pero por temor no denuncian. Ok, entonces es importantísimo lo que tú vas a hacer la noche de hoy. ¿Te parece, Mercy, antes de comenzar que les dé algunos saludos a las personas que se están conectando? Sí, bueno, no puedo ver en realidad los que están conectados, pero me agradezco mucho. Te estoy preguntando si los puedo saludar antes de comenzar. Oh, sí, sí. Oh, tú, sí, claro que sí. Sí, ok, ok. Bueno, vamos a saludar por acá a Leti Ortega desde Puebla, México. Lo escuchamos muy bien. Brandito nos dice hola, buenas noches, saludos también desde Puebla, México. Jesús nos dice cada día, hermanos, que se convierten en el catolicismo. Marcos Paez recibe un fuerte abrazo, hermano Miguel. Adriana, Adriana Juliet nos saluda desde acá, desde Colombia. Lucas 20 nos saluda desde Paraguay. Por acá Miguel Ángel Mitocayo dice buenas noches, saludo desde Paso, Los Libres, Corriente, República de Argentina. María Romero desde Guatemala, María Rodríguez desde Indiana, Estados Unidos. Margarita desde Uruguay, un gran saludo. Susi nos saluda desde México. Por acá JD11 nos saluda, me dice compatriotas, me imagino que debe ser venezolano. Ede Ceja desde California. Por acá nos saluda Juanita Vargas, me dice que es nicaragüense, pero vive en Miami. Muchísimas felicidades por acá. También vi a mi hermano Adrián Castro. Saludos a todas las personas que se vienen conectando. Y pues los que van llegando ahorita también los voy a ir saludando más adelante. Marvin Hernández también saludo. Pior Rodríguez, saludos y bendiciones. Ok, bueno, vamos a empezar nuestro testimonio y ahorita vamos a seguir saludando acá a las personas la noche de hoy. Mercy, la pregunta que yo normalmente siempre le hago a las personas, ¿verdad? Y de hecho, pues quiero conocer cómo fue tu fe en tu niñez, cómo fue tu crianza en la fe para que de alguna manera, en algún momento de tu vida, fuese engañada por falsos profetas, por falsos cristianos y estuviste en una secta pues de corte ya muy fanática, radical, mesiánica, que no tiene absolutamente nada que ver con el catolicismo y peor aún peligrosa porque pues pusieron en riesgo tu vida, la de tu familia, la de tus hijos. Ok, pero entonces antes de que nos cuentes eso, ¿cómo fue tu niñez en la fe? ¿Eras católica, practicante en tu familia? ¿Cómo fue tu crianza en la fe? Bueno, yo crecí en un hogar donde se decían que eran católicos, pero son de los católicos, como uno le dice, de la boca para afuera. Son de los católicos que van a un bautismo, que van de vez en cuando a la misa o si se muere una persona, pero en realidad no eran practicantes. Entonces, yo estuve en un colegio católico, como mi país en realidad es católico, pues gracias al Señor estuve en un colegio católico y por estar en ese colegio fue que pude hacer la primera comunión a mis nueve años. ¿Qué pasa? O sea, luego, ya cuando crecí, yo tuve una vida bien difícil. Como no crecí con papá ni mamá, mi infancia fue bien difícil. Entonces, yo crecí, yo era una niña muy insegura. Entonces, ya cuando crecí, también pasa algo en mi vida cuando tengo 13 años. Nunca conocí a mi papá, pero cuando tenía 13 años, se supone que ya lo iba a conocer y ahí él muere antes de yo conocerlo. Entonces, fue algo que me afectó mucho. Por ejemplo, al yo no tener una base sólida en la fe y pasar por muchas situaciones difíciles en mi vida, yo no tenía así como un conocimiento de lo que es, por ejemplo, el santo rosario, de la importancia de qué es la misa. Por ejemplo, yo llegué a ir a la misa y en realidad yo no le encontraba el sentido. Yo no entendía lo que el sacerdote decía. En fin, cuando uno no crece con una fe sólida en lo que es, por ejemplo, en este caso, la iglesia católica, tú te dejas engañar fácilmente porque tú no tienes conocimiento. Claro. Ya cuando yo fui creciendo, yo, por ejemplo, estuve en lo que son los estudios bíblicos de los testigos de Jehová. Llegué a ir a iglesias adventistas, pero en esa iglesia fui como solamente en dos ocasiones. Sí, con los testigos de Jehová duré bastante meses recibiendo el estudio bíblico de ellos. Y déjame ver, después, cuando yo, después que tuve a mi hijo, yo tuve a mi primer hijo muy joven, después yo iba a otra iglesia, que en realidad esa iglesia tiene un nombre extraño, que no te puedo decir, oh, son evangélicos, no, ese es otro tipo de iglesia, totalmente diferente. Entonces, a esa iglesia también iba. ¿Qué pasa? Que ya cuando, yo creo que tenía como algunos 19 o 20, en esa casa donde yo vivía, yo sabía desde pequeña, yo nunca me sentía a gusto en ese lugar. Porque, no sé, tuve como cuando tu espíritu, tú de niña no sabes, pero tu espíritu sabe que algo raro hay, que como que algo no está bien. Yo nunca me sentí bien ni con las personas con las que estaba, porque era un lugar donde se peleaba mucho, no había respeto, no se tomaban en cuenta los sentimientos ni las expresiones del otro. Entonces, cuando, después que yo tengo mi primer hijo, yo asistí a esa iglesia, pero tampoco me quise bautizar, porque ellos te esforzan a que te tienes que bautizar. Yo no me quise bautizar. Porque para mí eso del bautismo es algo muy, muy, muy serio. Entonces, como yo no estaba segura de esa religión, decidí no hacerlo. ¿Qué pasa? La hermana de mi mamá vivía en la casa donde yo estaba. Yo vivía en la casa de mi abuela. Esta, esta persona conoce a un señor. Ella estaba pasando por una situación difícil y conoce a este señor. El señor, una persona de Dios, una persona que, que tiene una relación muy cercana con Dios, le va brindando ayuda porque ella estaba pasando por una situación difícil. Entonces, nada, el señor comienza a ir a la casa. Yo lo conozco. Una persona que cae muy bien porque es muy agradable. Una persona muy pasiva, una persona que le hace un favor a cualquiera, muy entregado a Dios. Es tanto así que las personas le decían, ah, usted es cristiano. ¿Por qué tanta la paz que transmitía que las personas le preguntaban? Ok. Pues nada, después de eso, él siempre iba a la casa. Yo me voy del país por primera vez. Entonces, en un viaje que yo hago para allá, él me dice que me tiene que decir algo, que tenemos que conversar. Entonces, yo salimos de la ciudad y él se siente y me dice, y comienza a explicarme que la mamá de mi mamá era una bruja. Yo no creí en eso porque ya yo vengo con una mentalidad protestante, una mentalidad donde me decían en ese lugar, en el último lugar donde me congregaba, como que si tú no crees en la brujería, la brujería no te va a caer. Y yo, como eso es muy fácil, no creo, no me pasa nada. Claro. Pues yo opté por no creer y ya, ¿verdad? Yo no creía en eso de brujas, yo no creía en nada de eso. Pues nada, él comienza a decirme eso y yo como que, fue difícil para mí asimilarlo porque no creía. Pero nada, yo comienzo como a conectar todo y lo difícil que en mi vida era. Todo lo que yo trataba de hacer, todo se me volteaba. Todo me salía mal, todo, o sea, era algo agobiante. Entonces, nada, yo regreso y a mí me comienza a ir malísimo. Yo comienzo a tener muchísimos problemas luego de ese viaje, luego que me entero de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que la hermana de mi mamá me dice, hay que orar mucho, pero ella no me daba detalles de nada. Entonces, yo sí veía que esa señora, la mamá de mi mamá, ella gritaba porque ella estaba en cama. Y ella decía que se quemaba y comenzaba a vocear. Ella veía cosas. Sí, era bien difícil. Era una persona, ella decía que se quemaba, se tiraba de la cama. Ella tenía que arrastrarse por el piso. Entonces, parte de eso, yo no lo viví presencial porque ella ya estaba aquí. Pero después, yo salgo embarazada y yo tengo muchísimos problemas aquí y tengo que irme nuevamente para la República Dominicana. Tuve muchos problemas con el papá del niño, entonces tuve que irme. Nada, cuando llego allá, estoy pasando por una depresión. Yo he sufrido depresión desde pequeña, pero yo me vine a dar cuenta de eso cuando era adolescente. Entonces, ya fui más consciente ya después como a los 20 y algo. Y es algo con lo que he luchado y Dios es que en realidad me ha ayudado porque nunca he recibido ningún tipo de ayuda profesional. Entonces, llego a República Dominicana con dos niños, ya no estaba trabajando, teniendo muchos problemas. O sea, estaba en una depresión tremenda. Y esta persona, este señor, como seguía frecuentando, porque lo que pasa es que después él dice que Dios fue que lo mandó a terminar un trabajo. Porque esta señora había hecho un pacto con el enemigo y por tanto había una maldición en esa familia. Y por eso yo estaba arrastrando también con esa maldición. Este señor tenía una relación con la hermana de mi mamá. Entonces, nada, yo llego a República Dominicana, me mudo con los niños, pero me mudo cerca de donde vive el señor. Yo incluso le decía, o sea, lo consideraba como mi tío, porque como él era la pareja de la hermana de mi mamá, pues yo le tomé mucho cariño porque en realidad era una persona muy agradable. Pues nada, el señor comienza a frecuentar la casa mucho, mucho, todos los días, porque supuestamente Dios lo tenía trabajando conmigo por mi liberación. Yo estaba tan cansada de todo, de absolutamente todo, de que todo me saliera tan mal, que yo dije, bueno, no como que yo no le encontraba tanto sentido a veces a lo que él me decía al principio. Pero yo decía, tal vez porque yo soy incrédula, yo ni siquiera en ese momento, yo pensaba que tenía una relación con Dios porque yo oraba, pero yo ni siquiera me acordaba del Padre Nuestro. Imagínate. Entonces, nada, él comienza a hablar conmigo porque es que él es muy astuto, una persona muy astuta. Él no te esforza, él va conversando suavemente. Entonces, me decía, ay, tú tienes rosario, le digo yo, no, dice el bueno que consiga un rosario. Pues yo voy, compro mi rosario y aprendo a hacer el rosario, porque yo le llegué a hacer cuando pequeña, pero no tenía la costumbre. Entonces, nada, compro mi rosario, empiezo a hacer el rosario, entonces, ¿qué pasa? Comienzan a tener problemas la hermana de mi mamá y este señor hasta que llega un punto que se separan. Entonces, él comienza a decirme que todas estas personas pertenecen al enemigo. Él me decía que el 75% de la humanidad pertenece al enemigo. Entonces, nada, comienza a darme mensajes de parte de Dios, que el papá de mi hijo me hacía brujería, de mi hijo más pequeño. Por ejemplo, una vez fue mi mamá a la casa. Yo no he tenido una relación muy sólida con mi mamá, pero, por ejemplo, en ese último tiempo, cuando nació mi niño más pequeño, ella sí me ayudó con el niño. Entonces, ¿qué pasa? Que un día ella va a la casa y él me dice a mí que yo no podía abrirle la puerta a ella, porque es que ella estaba aquí con Satanás. Dios lo va a ti y lo reprenda. Y para mí fue bien difícil, pero yo estaba, cuando una persona está cegada, yo estaba completamente cegada. Sí, te manipuló. Completamente. Y yo le creía todo lo que me decía, lo más mínimo, aunque no tuviera sentido, yo se lo creía. Y me decía, no le puedes abrir la puerta. Yo no se le abrí la puerta. Pero a mí, o sea, me dolió, aunque yo no tuviera tanta relación así con mi mamá, pero me dolió. Nada, mi mamá se puso muy brava. Esta es la fecha que yo no he vuelto a hablar con ella. Desde aquel entonces, y eso fue en el 2017. Nada, pues pasa eso, comienza a enseñarme el rosario, yo voy a la iglesia, porque yo estaba buscando a Dios de corazón, porque yo me sentía vacía. Y los problemas y tras problemas. Y nada, comienza a ir a la misa, comienza a ir a la iglesia. Entonces, nada, él decía que él era una persona enviada por Dios y comenzaba a trabajar. Por ejemplo, nos mandaban las misas de sanación, esa misa de exorcismo donde bendicen el agua y la sal. Yo tenía que andar regando sal por la casa entera. Me decía que preparara bolsita con sal. Y yo andaba con esa bolsita con sal en la ropa y por toda la casa. Por ejemplo, de las conversaciones que llegamos a tener, porque saben cómo expresarse. Tú dices, wow, qué sabiduría tiene. Bueno, de las cosas que decía, que él era una persona, o sea, después de Jesús, él es el único ser que Dios ha mandado. Wow. O sea, con esos poderes que él tiene, que son tantos. Son tantos que él fue capaz, según lo que él nos decía, y lo grande que nosotros se lo creíamos. Como mi hijo más grande y yo, porque el otro estaba perdido. Dios mío, qué peligro. Que él impidió, que él impidió que en Estados Unidos tiraran una bomba nuclear y se armara la tercera de la mundial. Dios mío. Que él lo impidió. Y ustedes no lo creían. Y ustedes no lo creían. Claro. Nosotros no lo creíamos. Nosotros no lo creíamos. Y cada mandato era de que de Dios. Él iba todos los días a mi casa. Todos los santos días, ese señor tenía que ir a mi casa. Porque según él, era Dios que lo mandaba. Entonces, ¿qué pasa? Ya él no tiene una relación con la hermana de mi mamá porque ellos terminaron. Nada. Salíamos. Yo cometí el error de que él fuera el padrino de mi hijo. Y su hija fuera la madrina de mi hijo más pequeño. Luego fueron los hijos yendo a la casa. Ella él tiene dos hijos. Una hembria y un varón. Los dos iban a la casa. Pero con quien yo más ya me llevaba era con el señor. Entonces, nada. Mensaje tras mensaje. Tienes que hacer esto. Tienes que hacer lo otro. Haciendo muchísimas novenas. Porque al principio era todo así. Muy de Dios. Muy de Dios. Muy de Dios. Y que una misa aquí. Que otra misa allá. Y que a la iglesia. Y que esta es esta misa de liberación. Que pasa que él es una persona que con los poderes que Dios supuestamente le había dado. Él podía sacar con usted como las malas energías. Te enseña cómo sellarte. Te sella el chakra. Entonces comienza a explicarte cómo sellarte cada parte del cuerpo. Yo estoy pensando que así es que una persona, un cristiano, se tiene que sellar. Wow. Entonces, nada. Te explica cómo sellarte. Te comienza, por ejemplo, a poner las manos así. Porque eso, por el video que yo vi de la otra persona que entrevistaste, de una manera un poco más científica o sofisticada le dicen Reiki. Pero escuchando ese testimonio, es que yo caigo en cuenta y yo, pero esta imposición de manos es lo mismo. Solo disculpa. Sí, tenía una mezcla de todo. Sí, entonces esta persona viene y te pasa la mano y comienza así, con una tembladera. Entonces hay un caliente. Y ya que hay una energía. Entonces él comienza a poner las manos así. Y comienza a sacar las energías de tu cuerpo. Y él utiliza el rosario. Tú lo ves y a veces andan con un rosario. Wow. En ese momento todavía no tenía lo de la medalla de San Benito porque también lo utiliza mucho. Pero en ese momento estaban con el rosario. Nada. Luego, yo estaba buscando la manera de venir para acá para poderle sacar los papeles a mi hijo. Porque no daba con su papá en ese momento. Y este señor me dice que sí, que Dios está de acuerdo. Y los hijos también porque los hijos son religiosos y según él, él le pasó los poderes a los hijos. Porque él está retirado. Dios los retiró. Nada. En aquel momento se trató y se trató y Dios según él había dicho que sí. Pero yo no me pude venir en aquel momento. Porque la persona a quien le pedí que me ayudara no me pudo ayudar. Y nada. Lo que él decía cuando las cosas no salían como él decía, es que Dios tuvo que cambiar los planes. Pues nada. Ya mi hijo tenía cinco meses y el papá no lo había ido a declarar. Entonces, él me dice, no lo declares porque todo era el mensaje de Dios. No lo declares que el papá tiene que venir. Y el papá fue. Por eso era que yo le creía porque todo lo que él me decía pasaba en su tiempo. Él me decía, con Dios lo que hay que saber es tener paciencia. Pero la palabra de Dios no se cae. Él habla muy bonito. Entonces, por la manera en la que él hablaba y cómo pasaban las cosas. Tú creías, claro. Por ejemplo, si el papá del niño, por ejemplo, no mandaba dinero, no lo quería coger el teléfono. Él decía, no te preocupes que le vamos a pasar la mano por la cabeza. Supuestamente le vamos a pasar la mano a él y Dios. Le iban a pasar la mano y el señor sí llamaba o enviaba el dinero. Y por eso yo le fui tomando confianza. Incluso en un momento que el papá del niño no aparecía, él fue que me ayudó económicamente a suplir las cosas hasta que este señor apareciera. En ese momento yo no estaba trabajando. Entonces, nada, voy a hacer un paréntesis aquí, porque después de eso no tuvimos que mudar. Yo tenía en aquel momento, yo tuve mi segundo hijo a los 24, yo tenía 25. Y él me dice que Dios quiere que yo me operara para no tener más hijos. Yo estoy creyendo que es un mensaje de Dios que él me está dando. ¡Wow! Incluso es tanto así que él dijo, mire, Dios te tiene esta parte del dinero para que lo hagas. Y yo, muy obediente a Dios, pensando que todo era mensaje de Dios, fui y me operé. Después de ahí nos mudamos a otro apartamento y las cosas con el papá del niño comenzaron a mejorar. Pero siempre me recalcaban que el papá del niño era satánico en todo momento. Entonces, ¿qué pasa? Ellos te decían que el papá del niño era satánico. Sí, que el papá del niño era satánico, que el papá del niño quería vender al niño. Para obtener más dinero. A veces me decían que si, por ejemplo, el papá del niño se veía, en algunas ocasiones yo lo veía así como más recuperado físicamente. Me decían que él le estaba absorbiendo el espíritu del niño. Y el mío también. ¡Dios mío! Entonces, mira, en ese apartamento donde nos mudamos, yo llegué a salir del país en dos ocasiones con el papá de mi hijo más pequeño. Entonces, eran, dije, la voluntad de Dios. Luego me hacían preparar maleta porque mi destino final era para acá. Porque así Dios lo decidió. Entonces, ¿qué pasa? No había, no era el tiempo de Dios de nosotros venir para acá. Nos tocaba vivir ese tiempo allá en República Dominicana. Entonces, mira, me hicieron en un momento preparar maletas, sellar cosas, líquidos, quesos. Él, ese señor, vendía queso embutidos. Él utilizaba mucho lo que son los quesos, los salamis. Por eso es que uno tiene que tener mucha cuenta a quién uno le come, a quién uno le toma las cosas. Porque es que uno no sabe la intención del otro. Este señor, por ejemplo, utilizaba mucho los quesos. Se lo entregaba que a los clientes, que a la gente. A mí me entregaba queso. A mí me hacía comer muchísimo queso también. Que Dios me lo mandaba. Entonces, me hizo poner queso y de todo dentro de la maleta porque según él nosotros no íbamos. Y los días pasaban y yo con todo en la maleta. A veces tenía yo que abrir la maleta y sacar cosas. Ah, no, de fuera que no. Lo que pasa es que Dios juega así para engañar al enemigo. Entonces, nada. Mira, como yo no tuve la oportunidad de conocer a mi papá un día porque nosotros conversábamos bastante. Un día él está sentado en el comedor y la cara le comienza a cambiar. Y él me dice, ¿a quién se parece mi cara? Y yo no encuentro qué decirle porque no sé qué se me parece la cara. Y él comienza a hacer gestos extraños. Entonces, él me dice que él era mi papá. Ay, Dios santo. El espíritu de mi papá fue a él porque como él murió cuando yo tenía 13 años y nunca me cuidó. Él duró 13 años después de muerto. Esos 13 años lo duró conmigo. Dique cuidándome. Y ahí él duró un rato. Y me decía, te amo. Y que lo perdonara. O sea, él estaba en un trance y tú le podías ver los ojos. Pero yo, al tener tanto desconocimiento de lo que es las cosas de Dios en realidad, yo se lo creía. Mira, tú sabes que hicieron una vez la hija de él. O sea, ellos iban siempre a la casa. Pero la hija de él, porque según él, le iba pasando los poderes. Ella tiene un poder en un brazo. Le iban pasando los poderes a la hija. Porque la hija es elegida. O sea, para ellos todo el mundo, siempre hay un elegido y siempre hay un satánico. Donde quiera que ellos van. Entonces, como la hija tenía ciertos poderes que él le había dado, ella pasaba la mayor parte del tiempo en mi casa. Porque Dios era quien la mandaba a hacer un trabajo. Entonces, esta muchacha iba a la casa porque ella, según ella, ya estaba luchando con demonios. Entonces, para nosotros poder venir para acá, él tuvo que venir en espíritu. Y tuvo que, su cuerpo, crear una cruz en el medio, aquí en esta isla. Para nosotros, como para poder limpiar la isla, para nosotros poder venir. Dios mío. Enciendo cosas. Sí. Mira, la casa me la hacían llenarla de ajos. Porque eso espanta a los espíritus. Mira qué pasa, para que puedas entender y puedan las personas entender. Esta persona, después que se gana la confianza del otro, te dice dónde él aprendió muchas cosas. Porque él dice que Dios fue que lo mandó a ir a aprender. Tú sabes dónde él aprendió? Él aprendió con un brujo. Y él dice que fue Dios que lo mandó ahí para que él supiera cómo los brujos trabajan. Pero al yo tener tanto desconocimiento y muchas otras personas también, uno le cree. Porque todo lo que él dice y como él es una persona tan pasiva, tú crees que es una persona que viene de Dios y las cosas que te dicen salen. Y disculpa que te interrumpa, disculpa que te interrumpa acá, a ver si porque hay gente que no le gusta que interrumpa, pero acabas de decir algo importante para enseñar. Porque es que no es solamente la falta de formación que puede engañarnos. Generalmente estas personas son hábiles y manipulan a personas que tienen algún tipo de tristeza, de debilidad. Y pues tú tenías todo, no estabas bien formada en la fe y aparte por todos los problemas que tú viviste en tu niñez, eras presa fácil de una persona como esa. Me entiendes? Y eso ocurre en la gran mayoría de sectas, tristemente. Así es. Sí, era una persona muy fácil de manipular y eso él se dio cuenta, porque era una persona muy astuta y se dio cuenta. Bueno, esta muchacha no tuvo una figura paterna, no tuvo alguien que guiara, es fácil de manipular. No tiene ningún conocimiento de la palabra de Dios, la puedo manipular fácilmente. Bueno, se me olvidó decir que en la primera casa donde vivíamos, este señor, ya después de terminar su relación, un día estamos conversando, yo estaba cocinando algo, porque ya lo consideraba familia. Entonces, como siempre iba y vivía cerca, entonces un día él se me acerca y trata de besarme. Y yo le dije, no, conmigo no, yo me molesté bastante. Y yo le dije, conmigo no, y usted tenía una relación con ella. Le dije yo, ¿y qué a usted le pasa? Y dije, no, perdóname, después se sienta del otro lado, y ya es tan descarado. Y me dice, di que pasaste la prueba. Y yo me quedo viéndolo y me dice, Dios quería saber qué tú ibas a hacer y pasaste la prueba. Óyelo lo sinvergüenza que son. Entonces, nada, volviendo al tema de cuando esta muchacha siempre frecuentaba la casa, una persona que le cambia la personalidad de un momento a otro, pero como yo la quería tanto, pues yo lo dejaba pasar. Ya después uno conversaba al respecto, porque trajo muchos problemas, los cambios de actitudes. Y ella, según ella, Dios, poco a poco la fue cambiando. Y nos llevábamos en realidad muy, muy bien. Un día el papá de esta muchacha llama, porque yo a ella le decía, yo le decía a mi hermanita. Y la trataba de verdad como una hija, la trataba yo a ella, porque la quería mucho, mucho, en verdad. Entonces, un día llama el papá, porque ella era la que estaba a cargo de ese trabajo espiritual que ellos estaban haciendo con nosotros. Y le dice al papá que a los enemigos de nosotros espirituales nos estaban haciendo el rosario al revés. Y que teníamos que hacer el rosario al revés. Mira, pues nos sentamos. Y ella me explica cómo hacer el rosario. Y mira, de verdad, yo le he pedido perdón a Dios, porque por la ignorancia participé de eso e hice el rosario al revés. Según ella, porque había que devolvérselo a los enemigos de nosotros espirituales. Porque él es el que mi enemigo tiene. Pues nada. Después de eso, al tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Yo me soñaba mucho. Y le decía a él, yo Dios mío, porque yo me sueño demasiado, yo siento que yo no duermo. Porque yo me sueño demasiado. Y tenía también muchas revelaciones. Entonces, nada. También quería comentarte. Yo mentalmente, tú ves como cuando tú, por el momento, o sea, tu mente, tú, tú estás como en el aire. Tú no sabes dónde tú estás. Mayormente yo estaba así. Y yo a veces decía, Dios mío, pero ¿y qué es lo que me pasa? Porque ni antes de yo tener este proceso, yo era así, tan despistada. Y a veces yo no me sentía alta ni siquiera para salir. Porque yo estaba como que está en las nubes. Entonces, él me decía que era un proceso en el que yo estaba. Y entonces me decía, a veces dije que la mente mía se la ponían a él, la de él, como era más fuerte, me la ponían a mí. Y así yo estaba dedicada a un proceso. Pero son un proceso eterno que nunca se terminaba. Nada. Entonces, ya después de mucho tiempo, ah, quería comentarte. Cada vez que el papá de mi hijo iba para República Dominicana, ellos se desaparecían. Porque ellos decían que como él era satánico, que él estaba haciendo brujería, yo no podía estar en contacto con él. Al principio sí lo veían, pero ya luego, enseguida sabían que ese señor iba para allá, se desaparecían. Porque no podían, y que Dios no podía tener ningún contacto. Ya luego de eso, yo me mudo nuevamente. Yo tenía muchas revelaciones. Muchas revelaciones. Pero muchas de esas revelaciones eran controladas por ellos. Porque ellos se saben muchas oraciones malas. Y te hacen creer que hacen el rosario, pero te lo hacen al revés. Entonces, ¿qué pasa? Nada, yo me mudo por una revelación que tuve. Entonces, me mudo para el otro lugar. Y en ese otro lugar, pues me comienza, incluso con mi hijo mayor, comienzo a tener una mejor relación con él. Porque yo no salía de una situación a otra. O tenía problemas con el papá del niño, tenía problemas con el niño mío, o el chiquito se me enfermaba. Siempre había algo. Siempre había algo. Entonces, por ejemplo, las gripes que no se le quitaban al chiquito mío, era el papá que se la mandaba. Mira, yo a veces tenía unos dolores en el cuerpo. Y a veces, tú te sientes como que tú no puedes ni siquiera pestañear, que tú no puedes respirar. Yo me tenía que tirar en el sofá, o a veces en la cama, y yo no me podía mover porque era una carga tan pesada que yo sentía en mi cuerpo que no hay manera de explicarla. Entonces, cuando pasaban estas cosas que me pasaban desde antes de yo mudarme al último apartamento, esta muchacha siempre estaba ahí. Ella iba con el crucifijo, me lo pasaba, me echaba agua bendita. El agua bendita, mira, eso es lo que más... Ellos echaban agua bendita por todos lados. El agua bendita es un juego para ellos. Claro. Después me llenaban de agua bendita. Me llenaban de agua bendita, y yo me comenzaba a sentir mejor. Entonces, ellos me decían que era esos mismos demonios, con todo eso que se estaba luchando para la liberación, y que las liberaciones tardan años. Es cierto que dependiendo lo que la persona tenga, pues lógicamente sí, puede que duren muchos años, pero ellos no son exorcistas. Y él decía que él era exorcista. Entonces, él es el tipo de persona que supuestamente es exorcista, que tú no ves en la persona que está afectada, tú no ves ningún tipo de manifestación demoníaca, es en él que tú la ves. Y él te impone la mano y él comienza a revolcarse, a mover la cara, a hacer moriqueta, como uno dice, y hacer... O sea, sus facciones de su cara eran muy raras, porque eran supuestamente los demonios, comienza a botar aire de la boca, a veces hablaba, es rarísimo. Todo, o sea, todo lo que uno supuestamente tenía, se manifestaba en él, porque el poder de él era tan grande, que era el cuerpo de que se destruía. Como él ya había terminado el proceso con la mamá, con la mamá de mi mamá, ya supuestamente él había terminado ese proceso, entonces siguió conmigo. Entonces, nada, me sucedía eso mucho, incluso en el último apartamento, yo tenía incluso mi hijo, el más grande, a veces me decía, mami, que yo no sé qué es lo que me pasa, porque yo con verle la cara, yo decía, Oscar, ¿qué te pasa? Y me dice, mami, yo no sé, pero no me siento bien. Y el niño, el pequeño, siempre con una gripe y con neumonía, con bronquitis, o sea, yo no salía de una con ellos, con el más pequeño. Y yo siempre sintiéndome mal, pero supuestamente era el proceso, esta muchacha seguía allá. Ella, desde que el niño mío, tenía como año y medio, ella no volvía a trabajar más. El que trabajaba era el papá, el otro estudiaba. Ella siempre estaba allá, por lo tanto, había que darle todo, porque supuestamente era Dios que la tenía allá. Entonces, en todos los sentidos, cosa que en ese momento a mí no me pesaba hacerlo, porque la quería bastante. Y como creía que era algo que venía de Dios, pues yo con todo el amor, todo lo que le podía dar, absolutamente todo, se lo dábamos. Porque para mí era mi hermana y también era algo que venía de Dios. Y yo feliz, por la familia, dije que Dios me había regalado. Que eran estas tres personas. Entonces, nada, volvía siempre. Cada vez que el papá del niño iba, ella se desaparecía también. Ella se iba de la casa. Por ejemplo, ellos comenzaron a cambiar su forma de comer. Ellos comenzaron a comer más saludable y ya estaban en un punto que ya ellos, la mayoría de cosas que comían anteriormente, ya no la consumían. y querían llevarnos a nosotros por el mismo estilo. Claro, comer saludable es muy bueno para cada persona, lógicamente, pero tú no puedes obligar al otro. Tú puedes aconsejar a una persona, pero hay que tener respeto. Y lógicamente, yo sí aprendí a comer más saludable, pero ya cuando, cuando venga ya la parte de cuando vinimos acá, cuando fuimos allá, perdón, ya sí se intensificó las cosas. Por ejemplo, mi hijo, yo tuve que venir para acá con el más pequeño y tuve que dejar a mi hijo mayor allá. Entonces, como nosotros teníamos un apartamento rentado y ella era la que estaba allá, yo para que el niño no se fuera con el papel y estuviera como más cómodo, yo le dije a ella que si podía quedarse con el niño, si Dios le permitía quedarse con el niño. Y ella me dice que sí, después que lo consulta con Dios. entonces nada, la dejamos en el apartamento, yo vengo para acá con mi hijo más pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Llega un punto en que yo casi no hablo con el niño y ella me dice que el niño se está portando mal y que Dios le había indicado a ella cómo ella tenía que proceder y que no tenía que darme muchas explicaciones tampoco. Dios mío. Y nosotros, mira, la cantidad de dinero que se mandaba para ellos dos solamente y pagar la renta era increíble. era demasiado. Entonces, ella quería, yo ahora que puedo como ver las cosas, ella lo que quería era ocupar mi lugar. Lamentablemente era así, pero yo no lo veía. Cuando estábamos en República Dominicana, ya yo estaba aquí. El papá del niño va, yo me quedo aquí con el más pequeño, el papá del niño va por unos días para una provincia que se llama Puerto Plata. Entonces, ellos iban para un lugar que se llama Sean World que es con delfines. Entonces, él me dice, ah, pues me gustaría que Oscar viniera y dile a tu hermana entonces que venga. Entonces, yo les dije y ellos fueron. y cuando ellos están allá, yo había hablado antes de yo llegar con los dueños del lugar donde se estaban quedando y luego llegan ellos y después que yo en la noche estoy hablando con ella me dice, ya, porque yo según ellos yo no hablo mentira. Ay, la señora que estaba hablando conmigo y yo le dije que Mac y yo tenemos cinco años de casados y que Oscar era hijo de mi hijo más grande y a mí no me gustó porque salir de eso una mentira y yo le dije, pero ya yo hablé con esas personas y ellos saben que el niño es mío y que ella no es pareja del papá de mi hijo. Pero, yo no le dije nada más, pero no me gustó y después al tiempo ella me dice, ¿qué tú ves eso que yo dije que Oscar era mi hijo? Fue porque Dios así lo decidió. Todo era Dios, todo lo que hacían era Dios. Todo. Pues nada, pasa eso. Ellos nos mandaban hacer unos anillos todas las personas con las que él trabajaba porque no trabajaba solo conmigo porque él tenía que liberar más personas para él poder liberarse él y poderme liberar a mí. O sea, muchas personas cayendo en lo mismo. de plata. Sí, pero la que más duro fui yo y la que cayó más profundo fui yo de todas. Nos mandaban hacer unos anillos de plata con el Cristo crucificado. Por ejemplo, el primer anillo me lo regaló la hija de este señor. La mamá de este señor también tenía un anillo. Otra persona, otro señor que conocí que también víctima de estas personas también tenía un anillo. En una ocasión a mí me tocaba comprarle el anillo al señor, pero como era un anillo de Jesús, yo pensaba que era un anillo porque Dios, tener a Dios conmigo en todo momento. Nada, después yo tuve varios anillos de eso. El último se me rompió aquí. y entonces ya ahí él me decía cada vez que el proceso había terminado. Entonces, en una ocasión, ya luego yo casi no hablaba con mi hijo, ella lo que me daba era quejas del niño y ya después es que yo descubro todo. El niño me dice que, o sea, él a veces ni nada hacía, pero lo que pasa era que ella se ponía celosa. Si yo hablaba incluso con mi hijo, si yo estaba con él o con cualquier persona que yo hablaba, ella sentía mucho celos. Entonces, ahora es que yo entiendo lo que pasó. Entonces, hubo una ocasión, tú sabes que cada ser humano no come todo lo que hay en el mundo. Hay cosas que tal vez a ti puede que no te agraden. Entonces, por ejemplo, a mi hijo no le gusta el pescado. Entonces, ella, como cocina saludable y eso, bueno, pues le preparo un salmón y él trató de comerse parte del salmón. Entonces, como él no quería más y ya no podía comérselo más, le dijo que no le gustó y él le dice, pero si no te gusta, bótalo. Entonces, él lo bota y después ya le dice, cógelo y cómetelo. Y él le dice que tenía basura y él dice, échale agua y cómete. Y él tuvo que sacar el pedazo de pescado del zapacón y comérselo. Pero yo no sabía eso. Yo lo vine a saber ahora. Esa parte no me la había comentado. Entonces, nada, ya en enero de este año, yo comienzo a trabajar y un día antes ella me escribe porque yo tenía una relación muy estrecha con ella. Éramos muy cercanas, muy, muy cercanas. El otro muchacho, yo decía que él era mi hermano. Entonces, ¿qué pasa? Ella en enero ella me dice que no podía, no podíamos seguir conversando porque ella entró en otro proceso y no podíamos tener comunicación. Entonces, nada, yo me comunicaba era con el muchacho. Algo que no he dicho es que cuando yo estaba en República Dominicana, eso viene siendo como para el 2017. Una vez yo estaba escuchando una prédica de una misa de sanación. Y en esa misa de sanación tocaron un tema con respecto al diezmo que yo lo malinterpreté en ese momento. Entonces, como yo estaba tan cegada, bueno, pues yo sentí que yo tenía que empezar a diezmar. ¿Qué pasa? Yo empezaba a diezmar y al principio que yo iba y lo donaba y lo llevaba al hospital y hacía diferentes cosas con el dinero. Ojalá sea un peso que me entrara y yo de todo lo diezmaba. Entonces, ¿qué pasa? Que ya con el tiempo estas personas siempre han tenido problemas económicos. Siempre. Entonces, ya después a mí me daba, como uno dice, me daba como más lástima con ellos por las situaciones por las que estaban pasando y si yo podía ayudar en lo que fuera, pues yo feliz de hacerlo. Al principio él no lo quiso aceptar porque él decía como que no, que si Dios no lo autoriza no se podía y nada. Pues ya después sí, él lo comienza a aceptar el diezmo. Y yo de absolutamente todo le daba el diezmo a él. Yo comencé a dar, eso viene siendo como desde el 2017. Desde el 2017 a 2018 él empezó a recibir el diezmo. Wow. De todo lo que a mí me entraba, yo le entregaba el diezmo a él. Y él decía que era una bendición. Él le decía a la gente que eso era una bendición perdón que Dios le había mandado. Entonces nada, yo dejo de hablar con esta muchacha que fue lo mejor que me pasó en aquel momento. Al principio sí me hizo falta pero Dios como que me ayudó y en realidad Dios fue que me ayudó a yo no sentir la falta de esta muchacha. Yo me comunicaba con el hermano que era con el que podía tener comunicación pero también limitaba. Ya en ese entonces ya ella no vivía con mi hijo, mi hijo se tuvo que ir con su papá. Yo viajé varias veces ya después que empiezo a trabajar. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. tranquila, tranquila. Mientras tomas agua voy a dar acá unos saluditos a Francisco Jiménez desde España, desde Alicante. Wow, debe ser de madrugada por allá. Muchas gracias por estar Francisco Jiménez Morales. María Méndez, saludo desde Massachusetts por acá. Muchas gracias a Rafael Aníbal por tu donación. Muchísimas gracias por tu donación. Que Dios te pague y las personas que quieran o puedan hacer una donación lo pueden hacer a través de los comentarios en el signo de dólar. Allí pueden hacer una donación que pues nosotros los creadores de contenido lo utilizamos pues para las cosas, los videos, los cifras, los cables, son bastante necesarios. Y los que no pueden no se preocupen, con su oración es más que suficiente y lo más importante para mí. Ok, por acá JP nos saluda desde Miami, saludos también por acá a Rafael nuevamente, Yolanda Barrera Salazar y pues todas las personas que se están conectando, muchísimas gracias y Dios nos siga bendiciendo. continuamos. Ok, entonces nada, yo viajé, la última vez fue en diciembre, entonces ¿qué pasa? No recuerdo si fue en ese diciembre que él me mandó el Señor, porque él siempre, Dios me mandaba cosas con ellos, o que una imagen de la Virgen o que un rosario, pero todas esas cosas ellos la preparan, esas cosas yo le hago en oraciones, con brujería, claro que sí, pero yo no me daba cuenta, yo estaba ciega totalmente, y nada, en ese entonces él me mandó un brasier, tú sabes que eso es algo muy íntimo, y él me mandó un brasier azul y la hija me dice que me lo tenía que poner y yo muy obediente me pongo mi brasier porque fue Dios supuestamente que me lo mandó a poner y él entonces yo lo llamo para darle las gracias y el Señor lo que me dice a mí, dice que ay, espero que te guste, son tan suaves como mis manos me dicen, entonces algo como, sí, entonces yo lo que hice fue que le cambié el tema porque en muchas ocasiones yo le dije yo a usted lo quiero como un papá, porque eran tanto los vacíos y como yo nunca tuve un papá y veo esta, entiende, esta figura masculina y veo una persona que me protege, que cuida de mis hijos, quería supuestamente mucho a mis hijos, entonces como que me sentía protegida y me sentía querida, era tanto así que ellos se hacían pasar que eran tan buenos que yo no lo podía creer, yo dije, Dios mío, pero es que en mi vida yo he conocido personas tan buenas como ellas, porque son personas que para ganarse tu confianza, si ellos tienen que, como uno dice en dominicanas, liarse, si ellos tienen que, hasta un préstamo, que llegó ella a tomar un préstamo también para mí, cualquier cosa que ellos puedan hacer por ti, para ayudarte, ellos lo hacen y yo decía, wow, yo decía, ¿cómo es que persona tan buena? Y yo le daba gracias a Dios por eso, porque yo pensaba que eran muy buenas, la gente tiene que tener mucho cuidado con esto, porque al principio las personas vienen disfrazadas de ovejitas y es un amor a solucionarte los problemas y cualquier cosa está ahí disponible para ti, pero ya luego sale a relucir en realidad quiénes son, entonces nada, él me dijo eso en aquel momento, yo me sentí incómoda, lo que hice fue como que le cambié el tema, casi no nos veíamos en ese momento porque como yo viajé con el papá del niño y ellos estaban supuestamente en un proceso, gracias a él en ese momento no nos juntamos mucho, pero por un percance que hubo tuve que quedarme, pero lo vi tal vez dos veces a esas personas, ya luego empiezo a trabajar, tengo muy poca comunicación con el hijo de él, pero le sigo mandando el dinero, entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo no teníamos mucha comunicación, pero el hijo sí me llegó a escribir y me decía, ya José murió, me decía, le cambiaron el nombre, supuestamente el papá de esos dos muchachos había muerto, pero el cuerpo estaba vivo, pero que su espíritu ya había muerto y me dice, Elía está en la montaña y ellos le hicieron los nueve días, porque esa es otra cosa, ellos le hacen los nueve días a las personas estando vivas, pues a ese señor que era el papá le hicieron los nueve días, él me lo dijo, me lo escribió y me dijo que ya los sobrenombres que teníamos, ya no nos podíamos decir que había que llamar a cada quien por su nombre y este señor ya no era él, era otra persona y me dice el nombre que le pusieron, que Dios le puso, entonces nada, también dejó de trabajar, el único que trabajaba era él, porque el hijo trabajaba en un hotel, pero después dice que Dios le dijo que ya su proceso había terminado y tampoco trabajaba, porque la que mandaba el dinero era yo, entonces según, o sea, Dios no lo mandaba a trabajar, la hija tenía años, no sé si está trabajando ahora, porque ya yo no mando ni un peso, gracias al señor, pero, o sea, ya años, mi hijo tiene siete años, mi hijo tenía como un año cuando ya no trabajaba y todo ese tiempo se la pasó con nosotros, el hijo dejó de trabajar, trabajaba en un hotel, dejó de trabajar, porque Dios le dijo que dejara de trabajar, el único que trabajaba era el papá, en ese tiempo donde supuestamente el papá, el espíritu sale de su cuerpo y entra esa otra persona, pasa por un proceso, pero yo no sé lo que está pasando allá porque no tengo casi comunicación con ellos, apenas cuando voy a mandar el dinero, pues nada, un día me llama que me tiene que dar un mensaje, no, él me llamó varias veces, pero en una me llama y me dice que me tiene que dar un mensaje, entonces yo le digo, bueno, está bien, a tal hora podemos hablar y me dice, Dios te tiene un mensaje, tienes que dejar de comer azúcar, me dice, porque Dios me reveló que el enemigo utiliza el azúcar porque el azúcar es una adicción, y es verdad, el azúcar es adictiva, eso se sabe, y no es buena para la salud, porque lo que pasa es que ellos te hablan con cosas que tienen sentido, pero la utilizan para manipularse, de acorde a como ellos quieren, y ellos se dejan llevar por su imaginación, tal y como está en la palabra de Dios, entonces según él, fue Dios que le dije, y me dio ese mandato que yo no podía comer azúcar, nada, ningún tipo de endulcorante, yo había empezado desde antes a comer más saludable, pero ellos son los que se entraron a fondo en ese cambio, pero era algo ya extremo lo de ellos, era algo ya completamente extremo, entonces, nada, me habla del azúcar, y yo, bueno, que yo tenía que durar un mes sin comer azúcar, porque para yo poder volver a hablar con la que en aquel entonces yo decía a mi hermana, para yo poder estar al nivel de ella, porque ellos se creen dioses, para yo poder estar al nivel de ella, yo tenía que durar ese mes sin comer azúcar para que mi cuerpo se desintoxicara, y ahí entonces Dios indicaba si podíamos hablar o no, entonces a mí como que no me cuadro, yo no estaba casi consumiendo dulce, pero tampoco era que lo había dejado totalmente, bueno, nada, yo empiezo a tomarme mi café sin azúcar, fueron los peores días para mí, tomarme ese café así, sin azúcar, pero nada, y yo, bueno, si es la voluntad tuya, señor, después me escribe que tengo que dejar la cafeína, de nada que sea adictivo, no café ni nada, y yo, pero que, porque yo oro, y tú sabes, tú sientes la presencia de Dios cuando tú oras de corazón, y yo, pero que él, como que no me cuadraba lo que él me estaba diciendo, y yo, será que él se está volviendo loco, yo me entré ese día a bañar en la noche, y yo, y yo bañándome, yo le dije, señor, perdóname, yo le decía a Dios que me perdoné, y yo, perdóname si yo estoy dudando de tu mensaje, o si es que tu mujer se está poniendo loco, porque cómo es posible que un día, si yo quiero salir a comer un helado, yo no me lo pueda comer, porque, o sea, como que yo no le encontraba el sentido en ese momento, a todas las restricciones, todas las cosas que ellos me estaban diciendo, cuando yo no lo sentía que Dios, porque cuando Dios quiere algo de ti, él te lo deja sentir, ojalá sea lo más insentido, pero si a Dios lo necesitas, si tú lo puedes sentir, si tu relación con Dios es fuerte, si tú tienes una relación sólida, pero yo, y con eso del café, yo sí me he controlado con el café, porque antes tomaba más café, pero no sentía que tenía que dejar el café, porque en realidad nada más lo estaba tomando una vez al día, antes si yo tomaba más café, yo seguía tomándome el café, pues nada al mes, yo hablo con esta muchacha, porque como ya yo había pasado mi proceso, y es verdad, yo me limité mucho con el azúcar, pero yo no podía comer fruta, yo no podía comer nada, yo me comía mis frutas, porque según ellos yo no podía comer nada de eso, pues nada habló con ella, después en una me llama, y me dice que ellos fueron, de manera presencial, yo estoy creyendo que de manera espiritual, porque ellos son los que más viajaban espiritualmente, de manera presencial fueron a la casa donde yo vivía anteriormente, de cuando yo era niña, porque hay una muchachita, bueno, ella ya está grande, que es sobrina de mi mamá, que supuestamente este señor le pasó su sangre a ella, y ahora ella es hija de él, entonces ellos fueron a esa casa, a decirle a esta muchacha, que el papá había muerto, pero que están locos, porque el papá está ahí, entonces le dijeron que ya el papá había muerto, pero la muchacha no está ahí, porque ella está fuera del país, entonces yo le dije, pero fue presencial, que usted, pero ella me dice, ay sí, me dice el muchacho, me dice, ay sí, y se ríe, y yo le dije, oye, pensaba que era espiritual, porque todo lo de ellos es espiritual, entonces me dicen, no, nosotros fuimos de manera presencial a decírselo, entonces nada, bueno, yo no, como no tengo comunicación con ellos, no sé en fondo qué es lo que está pasando, pues nada, supuestamente mi hijo estaba en un proceso allá, con su papá, porque su papá también era brujo, la esposa era bruja, aquí el papá del niño mío era brujo, tú sabes qué me hicieron hacer, mi hijo cumpleaños en junio, mi hijo cumpleaños en junio, él me dijo desde diciembre que yo no le podía celebrar el cumpleaños al niño, porque los brujos para ese tiempo de los cumpleaños, hay muchas cosas que él conoce porque estuvo con un brujo que es cierto, los brujos hacen muchas cosas, porque yo algo que le he pedido a Dios que no me deje tampoco ser incrédula y que me ayude a fortalecer mi fe, porque la fe se afecta mucho con esta clase de cosas, porque... Obvio, o sea, de hecho, mucha gente termina siendo atea cuando sale de una secta, mira, cuando yo me pude escapar con mi hijo fue que yo dije por esto, y ahora yo entiendo a la gente y no la juzgo, porque no podemos juzgar, ahora yo entiendo por qué la gente se vuelve atea, porque te venden algo, como no tienen conocimiento, creen en eso que tú le estás diciendo y luego mira con la decepción con la que uno termina, ellos no saben qué creer. Así es. Pues mira, en junio, mi hijo cumpleaños, usted de diciembre me dice que no se lo puedo celebrar, bueno, pues yo, Dios mío, ¿cómo será? Porque un niño es difícil, y más cuando está en una edad que ya tiene conocimiento de lo que es el cumpleaños, lo que es celebrar, lo que los amiguitos lo celebran, y que tú no le vayas a celebrar el cumpleaños, y él quería que se lo celebraran, y yo, Dios mío, pues ayúdame a buscar la manera de ver cómo yo hago con él y hablar con él. Pues nada, yo tuve que hablar con él. ¿Qué pasa? Que lo que a mí me dijeron era que el papá tenía un pacto hecho con el enemigo para ese día, y que ese día nosotros teníamos que estar guardados, porque ese día se cerraba ese pacto que él tenía. Mira, yo trataba a ese señor súper mal, porque a ti que te digan que ese señor o te quiere matar a ti o te quiere matar el niño, o quiere vender tu alma. Yo que todo se lo creía en ese momento. O sea, yo lo trataba muy mal, muy, muy mal, muy mal. Pues nada, llega el día del cumpleaños. Yo desde el día antes le estoy diciendo al niño que tenemos que estar en silencio, porque según ellos los mensajes que nos dieron teníamos que estar en silencio, y teníamos que estar solos. Yo tenía que dejar mi carro en otro lugar y regresar caminando para la casa, cuestión de que no supieran que estábamos ahí. Entonces yo le dije, pero que nosotros vivimos con este señor, o sea, va a saber que estábamos en la casa porque vivía ahí. Pues nada, nada, yo no encontraba qué hacer, yo me estaba volviendo loca porque no encontraba en realidad qué hacer para dónde coger con el niño, porque este señor vivía en la casa también. Mira, yo me desaparecí con el niño. Yo, el niño cumpleaños, que día era, era lunes, yo me desaparecí sábado en la noche, sábado en la noche hasta el martes hasta el martes en la mañana. Yo apagué el teléfono porque según yo tenía que apagar el teléfono, no podían haber dispositivos encendidos, yo me tranqué, yo me fui para un hotel con el niño y me tranqué con el niño porque según ellos el sol, mientras el sol estuviera afuera no iban a estar buscando. Entonces yo, creyéndole todo. Qué manipulación tan grande. Tremenda, tremenda. Y el daño psicológico que te hace y le hace a los niños también. Sin necesidad. Entonces el niño, que mami, pero yo me quiero bañar en la piscina y yo con un corre-corre a buscar la comida y su vida una vez. Y orando, y orando el día entero, pero yo le oraba a Dios. Entonces ellos hacían sus oraciones por allá, pero yo no sabía Dios de verdad que proteja a los inocentes. Pero yo de verdad que fue extremo lo mío. Yo decía Dios, pero ¿y cómo yo no me di cuenta? Fueron ocho años. Wow. Ocho años. Ocho años creyendo todas estas cosas. Entonces nada, me desaparezco. El papá y el niño vuelto loco, como uno dice a lo dominicanamente hablando, porque no sabía de nosotros y yo andaba con su hijo. Claro. No es nada. Yo muy distante siempre, un estrés tremendo. Siempre tenía que estar pendiente del niño porque mi miedo era que me le hiciera daño al niño. O sea, yo estaba literalmente loca igual que ellos porque yo no se lo creía. Yo estaba paranoica. O sea, todo era, uno es muy supersticioso. Estas personas son muy supersticiosas en todos los sentidos y yo me puse a sí misma. Y cualquier cosita que yo veía ya era como no quieren hacer daño, no quieren atacar, lo más mínimo puede ser. Pues nada. Me desaparezco en aquel entonces. ¿Qué pasa? Que el cumpleaños en junio, en agosto, yo compré un ticket. No, yo lo compré en julio para viajar en agosto. Ese viaje no estaba planificado. Yo incluso no iba a viajar porque yo a mí lo que me dieron fue una semana de vacaciones de la escuela. Entonces, nada. Se dio de un momento a otro. Yo ni siquiera salí ese día a comprar ticket. Bueno, se compró el ticket. Ese día yo hablo con esas personas y yo estoy contenta principalmente porque voy a ver a mi hijo, porque tengo a mi hijo allá. Y yo dije, bueno, pues voy a aprovechar esta semana para estar con mi hijo. Pues nada, le mando la foto a estas personas de mi ticket y ella se pone muy contenta y estamos conversando. El señor me pide perdón por teléfono el papá de los hijos porque ya él no es él, él es la otra persona. Porque este señor supuestamente cambió, intercambió espíritu con un, él era un diácono, él murió porque a él lo eliminaron allá en República Dominicana. Este señor iba a la casa de la mamá de mi mamá a orarle porque la señora estaba mal. Ahí habían problemas espirituales. Este señor muere y con el espíritu que supuestamente él cambia es con ese señor que mataron, el exorcista. Él le decía el exorcista, él era un diácono pero él tenía ciertos dones. Entonces supuestamente quien estaba en el cuerpo del papá ahora era este señor y supuestamente dije, la esposa de ese señor era bruja también, todo el mundo es brujo. Todas las parejas que hay que tener mucha cuenta en esta parte, estas personas se entran en las casas, en las familias y siempre tienen que tener la gente presente que uno de los dos es brujo o hay alguien que es supuestamente brujo en la familia. Cuestión para empezar a dividir. Ellos se enfocan en dividir parejas, en dividir la familia porque eso es lo que el enemigo hace, dividir a las parejas. Entonces, nada. Yo le mando el ticket, él me pide perdón porque eran esos demonios que él tenía adentro, que lo hacían, lo tenían confundido en cuanto a los sentimientos que él tenía por mí, todo bueno. Pues nada, después el hijo me escribe y me dice que le mande todas las fotos del ticket del vuelo mío y del niño para trabajarle porque ellos a todos le oran para trabajarle. Bueno, pues yo se las mando porque según yo, yo pensaba que era que ella estaba enseñando los papeles en mi ignorancia, en mi ignorancia total. Pues nada, se los envío, después me llama y me dice que tenía que entregarme un mensaje que como el niño mío está con su papá, el niño no podía quedarse, porque yo me dije que me tenía que quedar en su casa, en la casa de ellos. Entonces, que el niño no podía quedarse en la casa porque yo entonces iba a interrumpir el proceso que Dios tenía con él. Bueno, pues yo me desencanto y yo no quiero viajar. Y yo le digo, señor, yo los quiero mucho a ellos, pero yo quiero ir hasta con mi hijo. Entonces, ¿cómo tú sabes que tú vayas al país a ver a tu hijo y tú sabes que tú no puedes estar con él? Entonces, yo no tenía deseo de ello. Dije, señor, pero si es tu voluntad, yo voy a ir. Vamos a ir. El chiquito no quería ir, el chiquito no quería ir para allá. Entonces, nada, como nos dicen que nos tenemos que quedar allá, bueno, pues está bien. Yo dije, yo voy a hacer tu voluntad, señor, yo voy a ir, pero yo no quería viajar. Pues nada, después me escriben, ya yo hice con tiempo mis reservaciones para el hotel. Yo iba a rentar un apartamento, un Airbnb, para quedarme, porque mi plan era quedarme con los niños. Pero hice, hablé con un taxista que conozco para que, bueno, me buscara a mí el niño ese día. Pues me dice, tienes que cancelar todo, no puede haber nada a tu nombre, me dice, y no le puedes decir a nadie que vienes. Y yo, bueno, y ahora sí, ¿para dónde yo voy? Bueno, pero yo tenía como ese presentimiento que ellos iban a estar allá, porque después me dice, di que ven con la mente en blanco, me dice, que eso lo utilizan mucho los brujos, eso de la mente en blanco. Ven con la mente en blanco, y nadie deja que Dios trabaje. Ya ahí, yo dije, ellos van, uno de ellos dos van a estar ahí en el aeropuerto. Y cuando yo estaba llenando los papeles, tú sabes el papel de inmigración que te dan ya cuando tú vas a tu destino final, yo dije, Dios mío, yo soy la única persona en este vuelo que no sabe para dónde va. Porque tú sabes que uno tiene que poner la dirección y todo, para dónde uno va. Yo ahí iba, pero yo no estaba contenta. El 100%. Pues nada, cuando bajamos, cuando llegamos, yo los veo a los dos. Yo sabía que yo los iba a ver. Vamos a hacer un paréntesis, vamos a hacer un paréntesis aquí, Mercy, porque pues ahora viene la segunda parte, pues del testimonio, que es donde pues realmente se pone más fuerte, pues y peligroso, pues tu estadía en esta secta que duraste más de ocho años. Y quiero hacer un paréntesis, bueno, para darle las gracias a las personas que están compartiendo el video, que dicen que den like para compartir, porque compartir es evangelizar. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando. Tienen tiempo todavía de compartir este video para que muchas más personas se enteren de esto, porque ustedes creerán, queridos hermanos, que esto es aislado, pero no es así. De hecho, yo estaba hablando ahorita con Mercy antes de conectarnos precisamente de eso. Tengo unos amigos cercanos, cercanos, que estaban en un grupo católico, que yo inclusive en un momento me invitaron a contar mi testimonio en ese grupo y hasta ese momento todo se veía normal. Y luego, pues ahora mi amigo me cuenta que él se retira porque pues uno de los líderes ahora habla con el diablo y con Dios y se le meten no sé cuántos espíritus y habla cualquier cantidad de barbaridades. Entonces, hermanos, este video se está haciendo para la alerta de todos ustedes, de todos nosotros. si tú estás en un grupo y algún líder del grupo, alguna persona dentro del grupo, inclusive podemos decirlo tristemente, quizás algún sacerdote que obviamente espero nunca pase, pero tú miras con signos de manipulación, con cosas que van en contra totalmente del magisterio de la iglesia, de la doctrina de la iglesia. Ve donde el obispo, donde otro párroco, donde, pero tienes que salir de allí. No permitas porque cada día te vas a hundir, 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 hundir más y probablemente pues nunca vas a poder salir o peor aún, si sales como estábamos hablando ahorita con Mercy, te vuelves ateo porque eso sucede cuando la, por ejemplo, mira testimonios, por ejemplo, de ex testigo de Jehová. La mayoría termina ateos y de muchas otras sectas que no son tan peligrosas como lo que estuvo Mercy. Entonces, mucho cuidado, queridos hermanos, pues también en muchos grupos, mis hermanos carismáticos, yo los estimo muchísimo porque pues yo inicié mi caminar con la renovación carismática y sé que la gran mayoría conozco sacerdotes carismáticos con una misión hermosísima, pero pues tristemente algunos grupos se desvían de la doctrina y comienzan a hacer cosas contrarias a la iglesia y entonces mucha oración, oración por la iglesia, oración por todos los grupos y los apostolados y sobre todo alerta ante cualquier signo de sectas. Tienen que saber lo que es una secta y cómo se comporta una secta. Si tú comienzas a ver eso, sal corriendo, habla con el párroco y si puedes como el obispo, muchísimo mejor. Seguimos con el testimonio. Ok. Entonces, nada, nosotros llegamos al aeropuerto y cuando yo veo estas dos personas son las que nos reciben, pero ya yo sabía que los iba a ver. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los veo, yo los veo a ellos muy diferentes. Ellos siempre han sido personas calmadas, pero los vi muy diferentes porque fue como que en ese lapso de tiempo en el que yo no estuve en una comunicación constante con ellos porque antes eran, o sea, día y noche prácticamente. Gracias a Dios, desde enero y todo ese tiempo que en realidad yo no tuve una comunicación con ellos, fue como que Dios me despertó. Cuando yo llego, que nos reciben, yo veo que esta muchacha tiene, tú ves los rosarios grandes de madera que se ponen en las paredes, que son bien grandes. Yo veo que ella tiene un rosario envuelto. Yo al momento no me doy cuenta qué es, pero se puede notar porque es un rosario grande de madera y lo tiene envuelto en toda la cintura. Entonces, después me doy cuenta que es el rosario. Me encuentro eso como extraño, pero yo todavía muy ilusa. Digo, wow, pero ella está muy entregada. La cosa de Dios. Yo todavía ilusa. Pues nada, el muchacho, él anda ahora con una mochila, una mochila gris, que la compró en Ikea. Él ordenó esa mochila porque él tiene sus herramientas de trabajo, de trabajo espiritual. Mira, dentro de esa mochila él tenía un atomizador grande con agua con vinagre. Tenía también un kit de alicate, de ese kit que tiene como el alicate, la navajita y todo. Tenía un kit de eso, tenía un rosario, de esos rosarios que son, déjame enseñarte, como en este material, pero más frágil, como así, pero más frágil. Tú sabes que son fácil de despegarse las bolitas en estos. Tenía un rosario oscuro de eso porque él decía que él estaba trabajando con la Virgen de Satanudos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí mismo, delante de todo el mundo, ellos comienzan a rociar no agua con vinagre. Entonces, a las maletas, a mí, ahí delante de la gente, que levantaron los pies y comienzan a echar me agua con vinagre, la gente, por lo de la pandemia, seguro pensó que tal vez al poli no estaban desinfectando el agua con vinagre. Entonces, me dice, estas son mis nuevas herramientas que trabajo. Entonces, yo me lo estoy encontrando raro. Entonces, nada, no me dicen para dónde vamos. Yo me doy cuenta para dónde vamos porque están hablando con el taxista porque el varón, en ese momento, la mano de esta muchacha, era el que estaba en el control porque el papá estaba retirado porque ya según dice que su espíritu está en la santidad. su espíritu está en la santidad. Y también, cabe recalcar que él siempre nos decía que él tiene una estatua en el cielo. Hay una estatua de él en el cielo y que él es reconocido en todo el cielo. Él era reconocido en todo el cielo. Incluso, el señor que se murió con el que supuestamente él cambió espíritu y que cuando él se murió él le dijo que quién era él tan grande según él. pues nada, vamos al hotel donde yo siempre me quedo cuando voy porque como yo no soy de la capital, yo soy de Santiago, bueno, pues yo no tengo familia en Santo Domingo, pues nos quedamos en el hotel, pues ahí me doy cuenta para dónde vamos. Pues nada, cuando llegamos al hotel en aquel entonces, yo me hice un peinado para irme. Yo dije, bueno, yo me voy a hacer un peinado si no tengo que estarme peinando. Yo en ese momento tenía el pelo, me lo dejaba grisos. Y yo, pero yo no estar peinando, me voy a hacer un peinado y ya. Y así como que cada minuto lo aprovechaba con ella y también a mí me gusta a veces hacerme peinados. Pues nada, como yo sé, por ejemplo, en Santo Domingo y también por la mentalidad que yo tengo, yo se lo dije con tiempo, yo bueno, yo tengo un look diferente y le avisé con tiempo que yo me había hecho un peinado distinto. Yo tenía un passion twist. Allí en República Dominicana en realidad no es común ese peinado. Pues nada, cuando llegamos, ellos todos muy bien, vamos al hotel. Jake y yo comenzamos a comer porque no nos dio tiempo a comer, porque como es un viaje del día entero, nos toca hacer varias escalas para poder llegar a la República Dominicana, pues estábamos comiendo. Entonces él me dice, lo primero fue antes de comer que nos llenaron de más agua con vinagre. Y me dijeron que lo cabez. Y me dice, pero ¿y quién te hizo ese peinado? Porque esa persona que te hizo eso está compuesta con el papá del niño y ella pertenece al enemigo. Y comenzaron a echarme agua con vinagre, me hicieron así en los cabellos y me estaban echando agua con vinagre por la cabeza completa. Entonces, algo que yo, o sea, Dios fue que me puse esa sabiduría. La persona que me, yo conozco la persona que me hizo el peinado. Y la persona que me hizo el peinado fue la misma que me regaló unas sandalias que con esas yo viajé porque eran cómodas. Y él me dice, qué linda están las sandalias, me dicen. Y la hermana me dice lo mismo. Y yo le dije, ay, gracias. Pero no me estaba ya concordando que la que supuestamente me hizo el peinado estaba con el enemigo y me había dicho consagrado a Satanás, Dios late y lo reprenda, pero es la misma que me dio las sandalias. Yo le dije, yo dije a mí, yo no le voy a decir nada a ver qué yo voy a hacer porque ella no me estaba concordando porque son personas que se dejan guiar por todo lo que le llega a la mente. Entonces, nada, me hicieron bloquear al papá del niño que tenía que bloquearlo porque el papá del niño le había mandado unos demonios a ella. Como ella es la que más ha luchado con él, él le había mandado unos demonios y yo tenía que bloquearlo. Me dijeron que bloqueara a su primo porque estas personas llegaron a venir, o sea, esta muchacha que yo decía que era mi hermana llegó a venir aquí a Isla Caimán con mi hijo. Se le hizo el proceso de su visa, todo, todo, absolutamente todo, su licencia de conducir, todo. Entonces, ese primo que ella me estaba diciendo que era fue el que nos ayudó para que ella pudiera venir. Entonces, que yo tenía que bloquear todo lo que estuviera vinculado con ese señor. Nada, al otro día yo mando un mensaje a uno de mis compañeros de trabajo y me dicen que tengo que apagar el celular. Estamos desayunando y me dice que no puedo comer. Era como un tipo de salami, entonces, no lo podía comer porque tenía azúcar. pero yo sigo comiendo y me dice ah, pues mi hermano no me escuchó. Pero me lo dice con una forma porque este muchacho, él es amanerado. Él es una persona que de tú verlo, tú sabes que algo no está bien. Según ellos decían que la mamá de este muchacho, porque ellos no hablan con su mamá desde hace muchos años, es bruja y que ella fue que le puso ese espíritu de homosexualidad a él porque en realidad es homosexual. Lo que pasa es que ellos lo quieren ocultar y quieren decir que ya salió ese espíritu de su cuerpo pero tú puedes notar todo el mundo que lo ve se da cuenta de solamente verlo. Tú puedes ver que en la realidad hay homosexualidad en ese muchacho. Pero yo me di cuenta desde el principio pero como después supuestamente era pues algo que ya había salido de su cuerpo y él estaba liberado bueno, pues nada. Yo pensaba como que se le había quedado ese amaneramiento pero que Dios se iba a encargar de terminárselo de quitar según yo. Pues nada. Al otro día nos llevan para después que comemos nos llevan para Santiago que es la provincia donde yo soy y nos llevan para su casa. Ellos se habían mudado antes de ellos recién se habían mudado ese apartamento donde nos llevaron porque ellos vivían en un espacio bien pequeño pero ellos rentaron un apartamento ya grande de tres habitaciones ¿qué pasa? Que el apartamento era en un cuarto nivel y estaba todo en República Dominicana no sé si allá en Colombia también las casas y los apartamentos le ponen hierros para protegerlos de que los ladrones no se entren por las ventanas por el balcón ese apartamento estaba lleno de hierro por todos lados pero nada yo todavía no estoy cayendo en cuenta bien que es lo que está pasando bueno pues nada llegamos yo me pongo me pongo en el balcón y a mí se me comienzan a salir las lágrimas de la impotencia que yo siento y yo no puedo creer que yo estoy aquí en el mismo lugar cerca de donde está mi hijo y que yo no pueda ver a mi hijo y eso sea a mí como yo tenía corazón roto entonces nada después yo voy a la habitación estoy sacando algunas cosas y ella me dice que qué me pasa y yo comienzo a decirle entonces ya comienza ahí esas terapias que ellos dan que Dios tiene su momento y que el primero tiene que enfocarse en trabajar conmigo porque el problema estaba en que ellos comenzaron a decirme que yo estaba endemoniada que yo tenía unos demonios que tenían que sacármelo entonces hasta que ellos no me sacaran esos demonios yo no podía ver a mi hijo porque entonces el trabajo que Dios estaba haciendo con mi hijo ellos lo iban a dañar y el pequeño mío también estaba supuestamente endemoniado desde antes de salir del hotel ellos porque ellos andan con crucifijo ellos andan con todo una persona religiosa con la medalla de San Benito comenzaron a pegarle el crucifijo con todo todas las cosas religiosas ellos la tienen todas y la utilizan por eso que tú le crees y tú no sabes en realidad entonces nada comenzaron a pegarle el crucifijo y se lo ponían en el pecho y el niño decía au au decía el niño y ella decía dije tú eso es lo demonio que están ahí adentro que están saliendo pobre niño el pobre niño con 7 años y entre los dos me lo agarraban le ponían el rosario que él tenía el supuesto rosario de satanudo que él tenía y el rosario salía volando y literal el rosario estaba roto porque yo vi cuando el rosario salió volando y como se rompió de la nada entonces nada pero yo sé que algo raro había allá bueno pues estamos en la casa el primer día no salimos porque no me dejaban salir ni siquiera ni siquiera al parqueo me dejaban bajar ya no podía salir porque era un peligro porque dije que los demonios me estaban buscando me estaban buscando los demonios de la casa donde yo vivía y esos demonios que tenían años dentro de mí eso había que sacarle a eso fue que yo fuise con ellos pues nada no me dejaban dormir con el niño yo tenía que dormir con la muchacha cada quien tenía su habitación el papá tenía una habitación este muchacho tenía una y ella tenía otra y que pasa que ella tenía la habitación principal y mi hijo es muy curioso él es de la clase de niños que o sea que es muy claro muy directo y él le dice porque tú tienes la habitación principal y ella le dice porque es la voluntad de Dios porque todo lo de ellos es hacer la voluntad de Dios y ellos repetían constantemente lo mismo que la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios pues nada no me dejaban salir al balcón el niño al balcón no al parqueo el niño bajó solamente un día y fue con el papá de estos muchachos a jugar un ratito abajo porque tampoco me lo dejaban salir apenas nos dejaban subir a la azotea como ellos vivían en el cuarto piso nos dejaban subir a la azotea y ya un ratito porque ya nos llamaban que teníamos que entrar pues nada después de eso hubo un día que yo estaba con el niño en la azotea y me llaman eso fue como el segundo día y me llaman porque ellos los dos hermanos se ponían a hablar algo que no he dicho que se me estaba pasando antes de yo llegar cuando nosotros íbamos en el camino para Santiago ya después que estábamos en República Dominicana ella comienza a hablar conmigo hubieron sucesos que pasaron antes de nosotros ir para allá por ejemplo algo que me ayudó mucho todas las prédicas que yo escucho del padre Bernardo como él es exorcista a mí me gustan mucho las prédicas de él también el padre Luis Toro todas esas prédicas yo siempre las escucho incluso si estoy haciendo algo porque me pongo a escuchar y he aprendido bastante porque no solo escuchaba lo de ellos sino que también gracias a Dios escuchaba todas estas prédicas pues ella comienza a decirme que ellos han pasado un proceso difícil con este señor que ahora ya no es su papá y que han tenido que aprender a convivir con él porque ella no es su papá tú sabes que ellos hicieron yo nada más me quedaba callada escuchándola ellos lo sacaron un día ellos vivían como en un estudio y los tres estaban en una habitación ese día tú sabes que hicieron al señor que en realidad es su papá lo sacaron de la casa en calzoncillo y lo dejaron afuera y cerraron la puerta y se dieron golpes tú crees que en un lugar donde Dios van a pasar cosas como esas dándose golpes diciéndose de todo lo sacaron y lo dejaron afuera hasta el otro día y le vociaban que yo no hablo con demonios porque ella me relató la historia y yo nada más me quedaba escuchándola y entonces ellos habían conocido una señora de la iglesia que incluso le hicieron salir de la iglesia a esta señora porque le dijeron a esta señora ella misma la hija me lo dijo que ya Dios le había dicho a esta señora que ella no tenía que trabajar dentro de la iglesia que ella ya estaba lista para trabajar independiente ella sola entonces con la ayuda de esta señora pudieron sacar esos demonios que estaban en el cuerpo de este señor que lo había adquirido todo eso por todas las liberaciones que él hizo entonces ellos lo dejaron ese día afuera pero a este señor le dieron muchos golpes para supuestamente liberarlo y me dice ella tú no te imaginas lo golpe que hubo que darle ese cuerpo para liberarlo cuando con lo que se está luchando es con el espíritu él es un ser humano es con el espíritu se supone que se está luchando y yo nada más me quedé callada y la escuchaba entonces nada volviendo ya cuando estábamos allá un día dejaron bajar al niño al parqueo pero tú sabes por qué porque me llevan a la habitación y me sientan y me dicen que tienen que quitarme el peinado que yo tenía porque ese peinado está consagrado al enemigo y tenía que quitarme yo me senté porque ya yo ya yo me estoy dando cuenta de la locura ya yo estoy clara de la locura pero no al 100% pues nada yo estaba disgustada y ellos se daban cuenta porque yo yo me río mucho yo soy una persona alegre en realidad gracias al señor a pesar de todo pero cuando si no estoy a gusto en un lugar lógicamente se va a notar entonces como yo no hablaba ni nada se daban cuenta pues nada comenzaron a quitarme el peinado y cuando me lo iban quitando me decía mira todas las lombrices que le pusieron eso decía el hermano la otra decía que si yo la estoy viendo mira los espíritus porque están yo dije Dios mío porque yo nunca he visto no podía creer que había un grado que dos personas podían tener un mismo grado de locura porque es increíble como que lo que decía uno el otro también lo veía como me quitan el peinado yo voy me lavo la cabeza se va el varón se lleva el niño mío tampoco me dicen que se lo van a llevar se llevan el niño mío y el papá y se van en el aguago y van dije a botar los cabellos del peinado que me hicieron a un río los fueron a botar a un río los cabellos porque ese peinado fue un trabajo bien grande pero la sandalia que la misma persona que me hizo el peinado me habían dicho nada acerca de eso que estaban bonitos por lo que me dijeron pues nada nada al otro día que pasa este muchacho le dice dios no, no ha dicho nada me tenían trancada no podía ver a mi hija no podía hacer nada me tenían trancada porque dije hasta que dio a avisar o hasta que la virgen de las mercedes ellos juegan mucho con la virgen de las mercedes es que la virgen mayormente era la virgen que lo guiaba entonces nada yo estoy sentada yo no estaba hablando y él viene y se sienta al frente mío y él se pone muy pasivo yo veo que él está entrando en un trance y yo veo que los ojos se le comienzan como a cerrar pero no están él los cierra por momentos pero después está como una persona cuando tengo un trance tiene los ojos como entreabiertos y te está hablando y él comienza a hablarme pasivamente me dice dios merci háblame y yo le dije yo no tengo nada que decirte y vuelve y me dice merci háblame y yo le dije que yo no tengo nada que decir y vuelve otra vez y me lo dice merci háblame y me dice ¿por qué tú te hiciste ese peinado? pero con calma porque según él era Jesús ya yo sabía que lo que él estaba pretendiendo era que yo creyera que era Jesús pero yo me hice la tonta que yo no me estaba dando cuenta de nada y le digo yo y le comienzo a explicar y después me dice comienza a decirme ah sí entonces me dice como que yo no debí de hacerme ese peinado porque él me hizo un trabajo en los cabellos porque le dije que Jesús que estaba hablando conmigo y que yo le dañé su trabajo porque yo quiero entregarle la cabeza a Satanás me dijo entonces yo le dije entonces le digo yo las personas que tienen algún tipo de peinado entonces si son de otra cultura le digo yo son satánicas porque tengan un peinado diferente porque no tengan un moño o no tengan un peinado como son son satánicos y ahí él se incomodó ahí fue que yo me di cuenta de verdad que nosotros estábamos en un peligro grande él me dijo mi nombre completo pero él se enfureció entonces como él es amanerado hay como tú sabes los movimientos de esta persona que por ejemplo tienen ciertos movimientos como diferente a la mujer bueno pues ahí comenzó a mover la cabeza y a mover la mano y me dijo mira y me dijo el nombre completo y me dijo que por la vanidad que tú ah porque me también las uñas que me yo me arreglé las manos me arreglé los pies la mano y todo bueno pues yo tuve que quitarme todo porque según ellos los espíritus se estaban entrando por todos lados pues ahí él me recalcó todo que por la vanidad que ahora tú tienes un peinado de un peinado de Cristo me dijo de una hija de Dios pero tampoco era un peinado indecente lo que yo tenía en la cabeza tampoco era algo algo vulgar entonces nada me dice que tú crees que tú te vas el jueves y tú te vas a desaparecer me dijo tú quieres que yo ahora mismo te metan un ataúd me dijo y que mande al papá del niño a buscarlo y buscar a quien lo cría ya ahí fue la primera vez que me amenazó de muerte entonces cuando yo me doy cuenta sí porque como yo no quise hablar con él y yo le dije con quien yo hablo es con Jesús y como yo le dije es el 5,2 el niño mío estaba ahí porque todo lo que yo me decía me lo decían delante del niño y el niño estaba creyendo que era verdad como que yo no estaba cooperando y el niño yo decía Dios mío cuando yo me doy cuenta de todo yo digo pero no puedo decirle nada al niño porque ellos se me lo llevaban aparte a hablar con él entonces el niño al fin es muy fácil de manipularlo entonces yo dije no le podía decir nada al niño porque ahí el niño dice algo y ahí es más difícil para nosotros podernos salir de aquí entonces nada ahí se para la hermana cuando yo digo eso con quien yo hablo con Jesús y me dice mi nombre completo porque ellos utilizan eso como para sentirse con autoridad me dicen mi nombre completo y me dice ¿quieres tú creerlo o no? ahí está Jesús y ahí él comienza a decirme yo te dije a ti desde el principio que me hablaras y tú no quisiste hablar conmigo tú no te das cuenta que soy yo que estoy aquí y me dice yo me poso donde sea me dice y me lo estaba diciendo con su forma como él se mueve pero que él era Jesús ¿qué pasa? que yo una de las razones por las que yo quería es porque yo quería hacer una confesión general y quería comulgar pues me dice tú no ves como yo voy ellos saben los días que yo voy aquí al Santísimo yo por ejemplo aquí tú te anotas y puedes ir y puedes ser adorador puedes ir por una hora pues bueno pues yo lo hago en mi día libre y voy a la iglesia entonces me dice tú no ves que ese día yo siempre estoy contigo en el Santísimo y tú quieres ir y te acomulgar tú no sientes mi presencia porque no querían que yo comulgara no querían que yo me confesara entonces nada cuando yo me doy cuenta yo digo bueno tengo que seguirle el juego porque si no le sigo el juego de aquí no salimos pues ahí yo me tuve que bajar a la fuerza porque yo en realidad estaba molesta me tuve que bajar a la fuerza y seguirle el juego después ella se para con un crucifijo delante de mí y me dice es comer sin haberle al monte que estoy hablando y yo me miro pero yo me sonrío porque es que a mí lo que me desgrisa las actuaciones de ella y yo le dije sí dice ella segura pero con el crucifijo en la cara mía sí porque ella dice o sea tú ves cuando los sacerdotes tienen el crucifijo si están batallando con algún espíritu o algo bueno pues así mismo porque ellos los tres son exorcistas según ellos pues nada después que yo me bajo y ya le sigo el juego pues nos paramos y dice tú ves ahora sí es mi hermana ahora sí y pues nada se agarran la mano me la agarran a mí estábamos como en un círculo y le agarran la mano al niño también porque como el niño es pequeño todo lo que él está viendo se le está creyendo que es verdad que yo soy la rebelde que yo no estoy cooperando pues nada nada yo comienzo a seguirle el juego y era pidiéndole a Dios todos los días yo señor ayúdame a salir de aquí ayúdame señor era tanto así que ya yo en la cama ya yo ni oraba en la cama yo lo que hacía era que cuando esta muchacha se acostaba me ponían en la ventanita de esa habitación porque yo estaba en una habitación y el niño en otra con este muchacho sabiendo yo la condición de este muchacho y yo nada más decía Dios mío protégeme mi hijo séllalo con tu sangre por favor ayúdanos a salir de aquí y yo me paraba en la ventana y me quedaba yo un rato y oraba y le pedía a Dios que me ayudara pues ella le cogió que esa señora que le ayudó dije a sacarle los demonios para que me tenía que sacar los demonios que yo tenía o sea que te iban a pegar o sea que te iban a pegar también bueno me iban a hacer el exorcismo según ellos pues nada él le cogió que era ella porque Dios la había elegido a ella para hacerme para hacerme la liberación bueno pues nada pasan los días no veo el niño llega el domingo me mandan para en un taxi con el niño pero me mandaron sin cartera y ellos rastreando el taxi desde su teléfono me dieron un telefonito chiquitito que lo tienen ellos aparte para vender la guagua que tienen porque ya el papá supuestamente di que Dios no quería que él trabajara más pero era porque como ellos estaban recibiendo dinero ellos no tenían que trabajar pues me dieron ese telefonito me llevan me llevan en el taxi donde la señora la señora yo no la encuentro pues ese día no pudimos salir para ningún lado llega el lunes el lunes me llevan temprano con el niño o sea todos para un lugar que el centro carismático se llama allá en Santiago pues me llevan para allá desde por la mañana y esta señora no aparece yo fui como cuatro veces donde esta señora porque la señora no estaba en su casa el niño gracias al señor porque el niño tenía sed el niño tenía hambre eran como casi la una el niño no había comido nada se llevaron el niño el papá se llevó al niño y me dejó ahí con los dos hijos pues nada ahí nos pasamos el día antes de todo eso antes de ellos irse estos muchachos porque ellos son los que están en control ahora dicen que esa señora la cual está casada por la iglesia y tiene a su esposo que esa señora Dios dijo que ella era la esposa espiritual de su papá entonces cuando ellos estaban ahí antes de irse él tenía que conectarse por una conexión que Dios había hecho con ellos dos y espiritualmente él tenía que conectarse con ella para que ella fuera donde nosotros estábamos y él estaba o sea como que no le gustaba lo que le estaban diciendo y él decía que no que ella tiene a su esposo porque recuérdate que él estaba enamorado de mí y aunque él me dijo lo que me dijo eso es una mentira esa atracción que él tenía eso estaba ahí entonces nada él no quería aceptar la hija comenzó a decirle de todo porque le hablan como un animal literal como un poco ya él dice que no es el papá le comienzan a decir de todo lo tratan como un animal entonces ahí comienza él se para se paran una de un lado en el medio del centro carismático porque ellos van ahí porque eso es un lugar donde no casi no van personas a menos que hay un evento y el santísimo está abierto entonces ellos se pararon con los brazos abiertos haciendo cruces y sacándole los demonios al papá y tú o sea yo podía ver que era un teatro y él comenzaba a botar aire por la boca y ella le pegaba el rosario por la espalda y comenzaban a temblar sacando esos espíritus que ofensa ante el santísimo tú sabes que hicieron el niño me dejaron afuera con el papá y se entraron al santísimo con el niño yo tenía que centrarme en medio de una cruz que había con el papá y se entraron con el niño y el niño yo me le estaban sacando los demonios y yo dije que el niño estaba liberado el niño cuando nosotros llegamos a la que ya después al otro día porque él me dice yo me estaba andando con una cruz por la cabeza me le estaban dando al niño por la cabeza para sacarle los demonios mira ese día esa señora yo la vine a ver en la tardecita yo tenía incluso una cita para el dentista ya la perdí las diligencias que fui a hacer no las pude hacer ninguna no las pude hacer ninguna incluso algo que tenía que recoger en el banco tampoco o sea todo me dañaron todo en aquel momento pero ya yo lo que estaba era enfocada en podernos escapar pues nada en la tarde doy con la señora y cuando doy con la señora yo le digo que ella necesite conmigo al lugar este porque de que creen el centro carismático para que ella orara por mí porque ellos me dijeron que ella era la persona que Dios iba a utilizar para mi liberación y yo lo que quería era salir de ellos porque yo lo que quería era ver a mi hijo y ya era lunes entonces nada ella me dice que no ella me dice yo lo siento mucho me dijo ella me dice yo lo siento pero yo no puedo seguir orando como ella estaba orando recuerda que te había comentado que la habían sacado de la iglesia porque según ellos yo ya podía trabajar independiente porque ellos dicen que la iglesia tiene como muchas trabas la iglesia tiene como que se complica demasiado y hay cosas que Dios le manda a hacer a ellos que en la iglesia no están de acuerdo eso es lo que ellos te venden y antes que se me olvide también ¿sabes qué hacen? por ejemplo este señor no comulga quien solía comulgar era la hija y bueno los hijos en una ocasión él le dijo a la hija que Dios le había dicho que ella tenía que coger la comunión y llevársela a él y eso fue lo que ella hizo cogió la comunión y se la entregó a él Dios como profana en el cuerpo de Cristo hasta eso pues mira después de ir con la señora la señora me dice que no porque la señora tuvo muchos problemas por estar orando de la manera en la que ellos le enseñaron a orar y la suspendieron del grupo del grupo de oración entonces ella me dice mira está la iglesia donde vamos a estar que esta noche hay un grupo de oración si tú quieres tú vas yo puedo interceder por ti porque le habían prohibido orar y todo a ella por la situación que se dio con ella entonces nada yo le digo señor Jesús cuando yo voy en el taxi de nuevo y yo señor Jesús ayúdame a que esta persona me lleven a la iglesia para yo salir de esta gente también tú sabes que hacían cuando mi pelo si yo lo tengo rizado y no me lo peino pues parece un león literal entonces yo no tenía como peinarme yo me puse ese día si yo me puse algo que ellos me dieron para ponerme y en el camino para ese lugar me dicen que me suelte los cabellos porque por el moño que tenía hecho me encontraban pues ya tú sabes como yo me veía yo después caigo en cuenta que ellos querían que yo me viera de cierta manera por si yo me les revolteaba como nos dicen en la calle ellos hacerle creer a la gente que yo tenía problemas mentales porque por la manera en la que yo me veía ellos se iban a creer bueno pues esta muchacha se puso loca entonces nada estoy con la señora gracias a Dios me llevan a la iglesia este señor el esposo de ella también estaba al tanto porque pasaron muchas situaciones con esta señora y el señor como que estaba un poco como que no quería que nos acercara nos acercamos a la señora pero nada fuimos a la iglesia y ellos me oraron entonces este muchacho porque ahora él dice que él habla en lenguas él habla en lenguas también entonces él estaba a mi lado yo tenía una de un lado como dos seguridad ella estaba de un lado y él estaba de otro y yo en el medio dos seguridad incluso me llevaron al banco al otro día de yo llegar y se me sentaron los dos uno de un lado y uno de otro y no pude resolver siquiera pues nada él yo lo veo que él lo escucho pero yo estoy concentrada en la oración que están haciendo en el momento y yo lo escucho ahí que está con su locura hablando pero la manera en la que le hablen luego no es ni siquiera como las personas como el Espíritu Santo se manifiesta en aquella persona que tienen ese don de lenguas la manera en la que lo hace así literal es que lo hace como un loco literal pues nada él estaba orando así y después me dice de que ha sido liberada de que ya los demonios se fueron y ellos están muy contentos y yo ay sí sonriendo porque yo sé en el peligro en el que estoy con ellos pues nada nada al otro día me dejan ver el niño pero para comer ahora una ellos ya no no comulgan porque ella incluso en la mesa me dijo cuando él se molestaba conmigo el hermano me dijo que ellos no se paran así y ella me dice ya nosotros no paramos a comer ese pan y porque porque yo me quería confesar que como yo estaba porque según ellos estaban demoniadas yo no podía comulgar de esa manera entonces ¿qué pasa? a estas personas que esto es algo que se hace en la nueva era esto que ellos practican ellos están en la mesa ellos se sientan todos en la mesa una de las cosas era que no nos dejaban comer algo que nos apeteciera sino que era supuestamente la virgen de las mercedes que estaba rigiendo nuestra alimentación y ella era la que estaba a cargo de eso y ella era la que decidía lo que íbamos a comer y nos daban pura carne me hicieron comer bueno esa comida y a la gente le gusta y yo sé que es saludable para el cuerpo pero por ejemplo a mí no me gustan las vísceras y sé que hay personas que tal vez no le gustan a mí no me gustan a mí tampoco me hicieron comer corazón hígado a mí esas cosas no me gustan y yo nada más dije Dios mío ayúdame yo no voy a necesitar esto porque desde el día antes de yo darme esa comida me amenazaron en la mesa porque me dieron una chuleta y el niño mío también ya no quería más comida entonces me dice que tu mamá te va a enseñar con el ejemplo y a mí lo que me quedaba de la parte de la chuleta era lo que no le dice como el gordo de la carne que a mí no me gusta y yo le dije bueno le digo yo y dice te la tienes que comer y pobre de ti si tú te paras y ahí botas ese hueso bendito me dijo porque esa comida ya está bendecida me dijo y pobre de ti atrévete a vomitarla me dijo que te voy a pegar las cadenas dije la cadena de la Virgen de las Mercedes Dios Santo mira yo nada me dije Dios mío ayúdame y el papá ahí sentado estaban los tres ahí sentados y el papá en una me están reclamando también que porque yo dejé que el papá del niño se nos acercara en el aeropuerto y el papá viene y levanta la mano y dice puedo decir algo si él hubiese sentido la presencia de Dios él no se acerca para empeorar las cosas aún más entonces nada me amenazaron yo tuve que comerme eso y yo nada más decía Dios mío ayúdame que yo no vomite esto porque yo desde pequeña no lo paso yo trataba y no lo sabes no me pasa entonces nada gracias a Dios me lo comí al otro día me dieron las vísceras al niño me le dieron sardina me le dieron carne molida me le dieron aguacate pero le servían un plato que para un niño más grande y era una pura carne lo que nos daban entonces nada nada el niño que pasa el niño no le gusta la sardina y el niño el niño yo estábamos cambiado para ir a ver a mi otro hijo porque nos dieron en la mañana hasta las 3 de la tarde yo tenía para ver el niño y el niño muy contento el niño tenía incluso un poloche del grupo de Argentina que a él le gustó ese equipo de fútbol y se lo puso para que su hermanito lo viera con su poloche y nada estaba ahí contento porque iba a ver al niño y está comiendo pero la sardina no le pasa y yo le dije yo le dije Jacob pues cométela con el aguacate a ver si por lo menos la puede pasar pero yo no le dije no lo detalle tanto le dije pues cométela con el aguacate ah pues el niño se fue en vómito y él comenzó a decirme de todo a mí que por mi culpa el niño se fue en vómito y que esos eran los espíritus esos eran los espíritus que él tenía adentro y que por mi culpa porque ellos me estaban en ese tiempo enseñando como criar mis hijos porque yo lo que había hecho era un toyo yo le había dañado los trabajos según el trabajo que ella hizo cuando estuvo con mi hijo mayor yo se lo dañé el chiquito también mi trabajo el trabajo que ellos hicieron conmigo cuando ellos me vieron en el aeropuerto dije una M por no decir la palabra completa que eso era lo que yo parecía porque yo dije que le había dañado todo el trabajo entonces según ellos en ese tiempo yo estaba aprendiendo de cómo alimentar y cómo criar a mis hijos pues el niño vomitó y él no me dejó sacar el niño él se quedó con ellos se quedaron con el niño en el apartamento y me dijeron que me fuera a mí a ver a mi hijo más grande y se quedaron con el chiquito pero yo no tenía teléfono porque mi teléfono estaba en la maleta él lo que hizo fue que me di el teléfono de él entonces yo fui y me encontré con mi otro hijo pero tuve que dejar el chiquito ahí en ese apartamento yo lo que le dije señor cuídame a mi hijo y séllamelo con tu sangre protégelo señor porque el niño porque el niño estaba en un punto ya que hay veces que él no podía respirar y ellos decían que eran los demonios tú sabes que hacía que le decían al niño y que tú sabes quién es que te está mandando esos demonios y le decía el nombre completo del papá mira Miguel el niño el niño en ese momento lloró del dolor porque dije que su papá le estaba haciendo ese daño y le estaban diciendo que yo me iba a morir y el niño me decía vámonos si tú quieres salvar si tú te quieres salvar vámonos tú quieres salvar tu vida porque me lo tenía nervioso el niño por un momento no podía respirar y me lo forzaban dije a ver demonios dije cierra los ojos tú lo estás viendo y ya yo no le podía decir Jacob yo tenía que decirle Jacob al niño que así es que se escribe pero yo no podía decir Jacob en siendo boche como uno dice en lo dominicano todos me lo daban porque yo todo lo hacía mal entonces yo le tenía que hablar con actitud yo tenía que hablarle fuerte y que ya yo no dije que la paz y el amor se había acabado que los hijos de Dios y que el mundo espiritual que eso no termina y que uno tiene que estar fuerte y hablar fuerte entonces nada yo en un momento tenía que hablarle así al niño yo tenía que decirle Jacob y si no Jacob porque ya no lo podía decir así porque el nombre de él en el cielo estaba de que Jacob pero que así es que se escriba pues nada se queda el niño me voy con el grande y el grande ya tú sabes yo comienzo a decirle todo lo que está pasando pero el grande yo siempre lo tenía hasta las 3 de la tarde me dieron esa chance para yo comprarle los útiles de la escuela hasta las 3 de la tarde y nos teníamos que juntar porque teníamos que ir a un lugar a comer mira cada vez que nosotros comíamos era terrible mira cuando están en la casa tú tienes que poner tus manos en tus piernas y luego tú tienes que levantar tus manos y contar hasta 10 con los ojos cerrados invocando 10 ángeles y luego tú vas bajando tus manos despacio contando hasta 10 porque esos ángeles que entran en los órganos de tu cuerpo para que esos nutrientes de esa comida la aproveche cada parte de tu cuerpo eso es cada vez que uno va a comer para mí comer era era terrible cuando tú ves cuando estás comiendo ni el niño ni yo podíamos como afincarnos sino que tú cogías tu comida te la ponías en la boca ponías los cubiertos en el patio y volvías y ponías tus dos manos en tus piernas recto volvías de entrar a otro bocado y volvías y ponías las manos de nuevo y si yo no corregí al niño mío de que tú no estás viendo que él está haciendo algo mal y tú no lo estás corrigiendo era algo terrible y en qué momento en qué momento se da la oportunidad de que tú dices me tengo que ir de aquí ya o sea no aguanto más o sea ¿qué te motivó hacer eso? mira pues yo le pedí tanto a Dios porque que yo no sabía cómo irme porque o me quedaba yo o se quedaba el niño o no teníamos los documentos y como es algo ya de carácter espiritual y es algo que no es muy común y estamos hablando de un fanatismo religioso yo decía no sé si voy a la policía no sé si yo me van a creer también estaba limitada en la salida también bueno pues es del caso que gracias a Dios ya yo me iba yo me tenía que ir para Santo Domingo el jueves porque nosotros viajábamos el viernes ya estas personas estaban diciendo que el muchacho había tenido una visión de que le habían mostrado que nosotros perdíamos el ticket ya yo me presentía que ellos tenían eso planeado porque si nosotros nos infectábamos no nos podíamos ir porque según ellos el papá estaba infectado tú sabes qué me hicieron después de que antes de yo iba a ver al niño me entraron la cabeza en un cubo de agua y él mezcló agua con vinagre en ese cubo tratamiento y me puso de rodillas en el piso con la cabeza dentro de ese cubo yo nada más decía yo Dios mío señor y yo cúbreme con tu sangre porque si ellos estaban tratando como de quitarme la lucidez yo le dije señor manténme la cordura y manténme la cordura a mi hijo porque ellos trabajan de esa manera pues nada nos llevan para Santo Domingo nos llevan para Santo Domingo en miércoles sí miércoles porque según ya teníamos que salir de ahí porque yo me iba a infectar pero me quedaba jueves completo todavía y el viernes en la mañana cuando no iban mira gracias a Dios cuando yo vi que esas maletas iban bajando de ese apartamento yo dije Dios mío ayúdame yo sentí como que ya como que como que íbamos a poder escapar pues llegamos a Santo Domingo pero quiero aclarar algo cuando nosotros íbamos en el viaje yo me tenía que sentar con ese muchacho y mi hijo con la muchacha porque papá se quedó en la casa él comenzaba el camino entero mira ahora me dicen que ellos utilizan la escoba de San Martín y él me dice mira la escoba de San Martín tú la puedes utilizar la escoba de San Martín tú la puedes convertir en cuchillo la puedes convertir en puya y comienza dije que me estaba enseñando a trabajar pero algo de locos mira ese viaje fue de verdad larguísimo que le pase la escoba por todo el autobús barre con la escoba de que cierra los ojos y concéntrate barre con la escoba por todo el autobús después que cogiera la espada de San Miguel y que la clavara en el medio del autobús después que cogiera la escoba nuevamente y que pasara de que por la debajo del asiento y después por arriba y después de que quisiera de que con una bola de energía y que la tirara de que en la parte una cosa de loco y la tirara de que en la parte de adelante era una cosa detrás de la otra y que la tirara en la parte de adelante y que eso explotara en el universo y después volví otra vez porque la huevo hizo una parada y se montaron gente nueva a hacer lo mismo otra vez hacen el rosario de San Benito el de la virgen desatadora de nudos todos los rosarios ellos lo hacen o sea fue un camino eterno el otro niño por otro lado ¿sabes qué haces? ¿qué hacen? cogen la medalla de San Benito y comienzan a chocarla ella por ejemplo andaba con un crucifijo y con la medalla y delante de la gente a ella no le importa chocándole así de que espantando a los demonios ellos le hacían así y tú nada más escuché el ruido con la medalla y el crucifijo pues nada el niño ya me lo tenía nervioso porque el niño tenía que ver demonio obligado y cuando el niño decía que no lo veía ellos le decían concéntrate y yo sabía que el niño no estaba viendo nada pero él le decía que sí lo estoy viendo pues nada llegamos al hotel en Santo Domingo cuando estamos en el hotel que estamos haciendo el check-in ellos hacen el check-in pero yo no puedo hacer nada porque yo todavía supuestamente de que ya yo estaba liberada pero todavía yo no sé qué era lo que yo pensaba que yo tenía disque demonio encima pues él agarra la cédula uno le dice el ID de ella que era la que tenía la reservación a su nombre y él saca el alicate que él tiene dentro de su mochila y aplasta así presiona con el alicate la cédula de ella y cierra los ojos y veo que con las dos cédulas las de ellos dos hacen lo mismo y entonces yo le tuve que pasar nuestro pasaporte pero nada más con la cédula de ella entonces después él me dice a mí al muchacho que lo está teniendo yo estoy sentada y dije quédate viéndolo y traspásale el fuego del Espíritu Santo me decía y que quédate viéndolo fijo pues mira yo decía yo nada más clamaba el Espíritu Santo en toda esa locura subo subimos a la habitación mira gracias a Dios yo creo que nosotros no duramos más de cuatro minutos en esa habitación ellos llegan a la habitación él comienza a echar agua con vinagre en la habitación completa por la cortina por toda la habitación debajo del lavamanos por todas partes y ella va como escaneando con la cruz una cosa de locos ella va escaneando con la cruz por toda la habitación escaneando entonces el niño mío dice tengo hambre y ella dice tú chequeaste a donde tú llegaste porque supuestamente el niño ya estaba trabajando espiritualmente y el niño tenía que revisar si habían demonios y el niño se queda viendo y no le responde nosotros estamos cansados ya desde la semana anterior con toda esta locura y el niño no le responde y él le dice yo te estoy hablando y le dice el nombre tú sabes que hizo ella lo agarró así literal como un animal ella lo agarró y me lo sacó de la habitación y me lo dejó en el pasillo cerró la puerta yo no me quité la cartera yo tenía mis documentos el pasaporte del niño lo tenía en la carterita yo no me la quité yo me quedé cerca de la puerta el muchacho el hermano de esta muchacha me agarra las manos y que cierro los ojos para tirar una energía en la habitación y sellarla yo cierro los ojos escucho a una muchacha que está afuera que le está preguntando al niño que dónde está su mamá que si había alguien en la habitación y mira cuando él me saltó la mano yo o sea Dios fue yo agarré esa puerta y la abrí ella me dice di que Mercy espérate porque ella era la que iba a salir porque ellos se sienten con autoridad pues yo agarré yo le dije Jacob corre y nosotros salimos corriendo por el pasillo mira eso fue como de película yo decía Dios mío en mi vida yo me imaginé vivir algo como esto porque suena como de una película me encuentro con la muchacha que después yo le estoy explicando pero yo no puedo ni hablar del non-nervous que yo tenía y le digo mira que no tienen ese le digo yo y son unos fanáticos religiosos y le estoy diciendo y ella me dice di que espérate dime de nuevo porque la muchacha como que no está asimilando lo que le estoy diciendo y cuando le explique ella me dice pues vean vamos abajo al lobby me llevan al lobby yo estoy me tuvieron que buscar agua porque yo no podía ni hablar y los nervios el cuerpo me temblaba y todo luego me llevan donde el manager y yo le explico la situación lo que está pasando pues ellos van arriba y hablan para escuchar la versión de ellos con el muchacho de seguridad y todo y vuelven donde a mí entonces ella me dice yo quiero que tú me des tu versión ya yo escuché la de ella quiero escucharte como nuevamente porque ella me dice que ella es tu hermana entonces yo le dije ya que nosotros o sea yo decía que era mi hermana de tanto que los quería son personas que los conozco desde hace años pero nosotros no somos hermanos verdad que somos de en realidad nos conocimos por cosas de la iglesia de Dios pues mira después llega la policía entonces tengo que explicar nuevamente a la policía lo que está pasando ellos me preguntan de que es lo que yo quiero yo le digo mira lo único que yo necesito son mis pertenencias que están allá arriba más nada es lo único que necesito y ya hay más nada entonces después tengo yo que subir el niño lo dejo abajo con una muchacha que me escuchó se queda el niño en la oficina entonces subo con la policía con las demás personas entonces cuando ellos abren la puerta ella tiene el rosario y tiene el crucifijo en el pantalón que incluso la policía pensaba que era una pistola que ella tenía entonces ella le dice ustedes son como de la iglesia y ella le dice si nosotros estábamos orando pero que es la cara y ya ella está en un punto que la cara de loco se le ve entonces nada ella me dice donde está mi hermana pues yo no puedo hablar siquiera con mi hermana entonces yo no hablé en ningún momento con ella el señor me dijo que chequeara mis equipajes que los identificara le dije me dije chequea que todo está adentro y entonces ellos utilizan mucho el decirle el nombre completo a la persona como para sentirse con autoridad e intimidarte entonces ella me dice mi nombre completo y me dije que es lo que está pasando pero yo no le respondí nada entonces el policía me preguntó si yo tenía algún problema con él y yo le dije que no que a mí me interesaban mis cosas y ya entonces ellos lo sacaron del hotel que cancelaron la reservación lo sacaron yo quería quedarme en el hotel ellos no tenían ningún problema con que yo me quedara pero después el manager me estuvo explicando que por seguridad por motivos de seguridad prefería mejor moverme para otro hotel por seguridad tú sabes para nosotros porque ellos sabían que estábamos ahí dame un segundo que no te puedo escuchar déjame ver dame un segundo me oyes ahora sí sí ahora sí ahora sí te escucho ok o sea que la pregunta que te estaba haciendo era claro que tú por tu nerviosismo y por tu desesperación tú lo que querías era salir corriendo pero por qué ya al tener la 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 policía allí no los denuncia o sea no les dice mira estas personas me tienen secuestrada sabe llévenselos presos yo le expliqué le expliqué al policía ellos son politour porque es un área turística cerca del aeropuerto ok los cuales de verdad que le agradezco entonces él me dice que porque incluso me hicieron llevar gracias a Dios que yo no tenía nada más un aretito chiquito de oro las otras prendas eran de plata me lo hicieron llevar a la iglesia y parte de las cosas con las que llegué me lo hicieron votar porque para ellos todo se infecta y me hicieron votar en muchísimas cosas y siempre lo han hecho lo que hay es que yo le expliqué entonces él me dice que para yo poner una querella yo tenía que bajar a Santiago y ya yo me iba al otro día y ya para tú seguir el proceso tienes que estar allá de manera presencial claro entonces también yo decía Dios mío pero yo no tengo tampoco pruebas suficientes porque no pude grabar no pude hacer mucho porque no tenía acceso a mi teléfono tampoco pude recuperar mi teléfono cuando subí con la policía porque me lo tenían apagado o sea no podía utilizar mi teléfono el teléfono tuve que apagarlo entonces no sé en este tipo de casos si necesitaría algún tipo de prueba física porque si hay testigos pero no sé si sería suficiente bueno de hecho quiero 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 hacer una una solicitud acá en vivo porque evidentemente este video ya por lo que veo va a llegar a miles de personas que por en primer lugar personas personas que van a estar alertas de ahora en adelante a cualquier grupo no se confíen si hay personas que porque tienen el rosario tienen una medalla o nombren a Dios o nombren a la Virgen si ustedes ven que esas personas están desequilibradas que esas personas manipulan que esas personas comienzan a decir cosas que no tienen nada que ver con la iglesia salgan corriendo vaya donde un sacerdote vaya donde el obispo y lo importante de la formación para que tú conozcas que lo que te están diciendo no tiene nada que ver con la iglesia ok entonces yo hago un llamado pues si hay alguien acá algún abogado alguien que sepa cómo poder ayudar porque tú pudiste escapar pero probablemente tienen manipuladas a otras personas y las tienen allí sufriendo y las tienen allí engañadas y niños porque por ejemplo te pregunto antes de continuar cómo están tus hijos hoy en día psicológicamente están bien han tenido que ir a alguna terapia qué ha pasado mira el grande en realidad él le escuchaba y pasó por situaciones difíciles pero en realidad él como que sabía que algo no estaba bien incluso a veces decía pero qué familia tan loca decía él porque había cosas como que estaban raras verdad y si él me confesó ya después cuando conversamos pero él me decía mami yo le dije ¿por qué tú no me dijiste? y él me dice mami lo que pasa es que tú no me iba a creer entonces ya después tú entiendes fue que me habló pero yo considero que él lo ha gracias a Dios lo ha superado el pequeño yo pensé que iba a tener que ponerle manos de psicólogo claro claro total nosotros no mira el niño estaba nervioso el niño hasta de yo decirle mira ve a bañarte me miraba así con la cara asustado porque le hablaban mal nos hablaban como animales y nos amenazaban antes de nosotros hoy no para el Santo Domingo él me amenazó de muerte de nuevo dije tú te quieres morir ahora mismo y era todo delante del niño Dios mío y el niño se iba a dar a mí con ese muchacho y me decía mami yo sin ti no puedo me decía mira yo lo que le decía Dios mío protege lo que no me le ponga la mano al niño porque tampoco podía dar a mí conmigo entonces cuando nosotros nos escapamos el niño no quería ni ver la carne porque lo único que nos daban era carne el niño no quería comer y yo decía Dios mío este niño yo voy a tener que poner la mano de un psicólogo pero ya después que nosotros regresamos gracias al Señor él está muy mejor él ha mejorado bastante todavía con la carne no sabes porque fue demasiado fue en extremo lo que nos hicieron y me lo hacían comer me lo forzaban a comer más de lo que él podía qué tristeza no 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 de verdad que vuelvo y repito que si ahí hay personas abogados autoridades periodistas alguien que quiera llevar este caso a otras instancias porque pues como digo tú tuviste la bendición y la sí ahí la mano de Dios que te que te ayudó y pudiste escapar pero pues hay personas que pueden estar sujetas ante estas personas que pues por razones legales no sé si se puedan decir nombres ni no preferimos no decir nombres porque no sé si nos podemos meter en algún problema legal o algo así pero luego con abogados si hay personas que quieran colaborar pueden escribirme y ver cómo podemos ayudar a que otras personas puedan salir de esta horrible situación y que tristemente utilicen a la iglesia y utilicen símbolos y profanen al santísimo sacramento para hacer sus locuras no y si tienen algún tipo de desorden mental bueno que los traten y los lleven a un manicomio o algo pero que que no sigan que no sigan haciendo daño te pregunto porque ya lo dame un segundo por favor que veo que se me desconectó el audio y disculpa dame un segundo por favor me oyes hola hola si me oyes a ver que alguien escriba aquí si me está escuchando en los comentarios a ver alguien alguien aquí en los comentarios me oyen y me dicen que no a ver alguien escribe en los comentarios me oyen o no ah si me si me oye si me oye entonces es merci vamos a ver qué pasa bueno ya de verdad que hemos estado en este testimonio impactante increíble pues gracias a Dios ya estamos terminando no te puedo escuchar déjame ver ok ok No te puedo escuchar. Ok, déjame. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí. Ok, ok, perfecto. Bueno, te preguntaba ya para ir finalizando, ¿verdad? ¿Cómo no perdiste la fe? O sea, ¿cómo pudiste recuperar la fe? ¿Cómo pudiste empezar a formarte? ¿Cómo pudiste empezar a ir a misa? Mira, fue bien difícil. No sé si me puedes escuchar bien. Sí, sí, ya. Te escucho. Ok, fue bien difícil cuando nosotros regresamos porque como fue a través de esta persona que yo llegué a la iglesia y que yo empecé a rezar el rosario, ¿sabes? Empecé a saber de la misa, aunque yo siempre escuchaba muchas predicas, pero siempre escuchaba lo que aprendía de ellos. Entonces, mira, al principio yo en realidad yo no tenía deseo de orar, yo no tenía deseo de ir a la iglesia, yo no tenía deseo de ir al Santísimo, cosa que siempre hacía. Y fue bien difícil. Fue bien difícil, en verdad. Yo decía, Dios mío, que yo no sé en qué. Un día yo estaba manejando y yo decía, Dios mío, ¿por qué yo no sé en qué creer ya? Yo no sé qué creer. Entonces, como yo pasé una vida tan difícil y yo sé lo que es estar fuera de los caminos de Dios, y a pesar de que pase todo lo que pase con esta gente, pero como yo busqué siempre a Dios de corazón y yo no me había dado cuenta de lo que yo estaba metida, sino hasta que, hasta este último viaje, perdón. Hasta este último viaje, pues yo lo que dije, bueno, señor, es que yo sin ti yo no puedo. Y a pesar de yo no querer ir a la iglesia, porque tengo que ser sincera, a pesar de yo no querer orar, yo me he forzado. Es como cuando tu espíritu sí quiere ir, pero tu cuerpo no quiere. Y yo decía, no, es como cuando tú te obligas, tú sabes que tú tienes que hacer algo. Entonces, yo me obligué, porque ya en realidad estoy mejor, pero me afectó mucho en la manera para orar, para hacer el rosario, para todo. Me afectó bastante, en verdad. Afectó mucho la fe, pero yo le pedí a Dios y a la Virgen que me ayudaran a yo mantener mi fe y que me la fortalece. Y que yo, porque yo soy el ejemplo de mis hijos, para yo poder ser ejemplo para ellos. Entonces, yo necesito estar bien para que ellos puedan estar bien. Sí, o sea, eso es totalmente comprensible y de verdad que uno de los consejos que yo te puedo dar para que pues terminas de ir sanando todo esto y que el Señor pues comience a, siga, pues siga actuando en tu vida. O sea, busca, busca la ayuda de un director espiritual, o sea, con un sacerdote que te vaya guiando. Cuéntale todo lo que te ha pasado. No sé si ya has hablado con algún sacerdote, le has contado todo. O sea, ¿cómo vas con ese proceso? Mira, nosotros incluso ya después que yo salí, yo los denuncié en la iglesia. La iglesia está al tanto, gracias al Señor a nivel nacional, de lo que nos pasó, de lo que estas personas están haciendo. Ah, ok, ok. Y cómo se entran a la iglesia a buscar personas, a dar mensajes como falsos profetas, a dar mensajes que en realidad son de su imaginación, que no vienen de Dios. Entonces, por lo menos en esa parte sí las personas están al tanto. Ya dentro de la iglesia están al tanto de lo que está pasando. Gracias a Dios. Y ahí voy, ¿sabes? Con la ayuda del Señor no tengo en realidad un guía espiritual, sino con la oración y con Dios. Es que me he ido como reponiéndome después de lo que nos pasó, porque en realidad es bien traumático. Es muy traumático. Y no se lo deseo a nadie. Y por eso fue que le pedí a Dios que me ayudara a poderlo comunicar para que otras personas estén al tanto de lo que llegan a hacer la demás gente. Estas personas que se hacen pasar por mensajeros de Dios, que dan mensajes falsos, que son muy buenos y te ayudan, pero en realidad es con otra intención para hacerte daño, en realidad. Así es, de hecho, de hecho, por ahí alguien escribió un mensaje y pues tiene razón, tiene razón, porque pues como este video lo van a ver miles de personas y dice ella pues que de ahora en adelante, por todo lo que te sucedió, y por eso yo te doy un consejo pues que busques a un buen sacerdote, le pidas a Dios que ponga en tu camino pues un buen sacerdote para que te vaya guiando y te vaya ayudando pues a sanar todas estas cosas y que pues si alguna persona te llega a escribir a alguien que no sea sacerdote por ahora pues, sabes, no puede hacer a alguien ahora igual con algunas malas intenciones porque pues siempre este tipo de personas lo vamos a conseguir por todos lados, entonces concéntrate en los sacramentos, obviamente en la oración, en la eucaristía, en la confesión, el santo rosario, y por supuesto, como te dije, si puedes buscar la manera de tener un director espiritual pues con un sacerdote, sería lo ideal. De verdad que, Mercy, yo estoy, desde el primer momento que tú pues me comentaste de tu testimonio y que pues solo fueron algunas cosas que hablamos, yo quedé impactado, o sea, sigo impactado porque me ha dado tristeza por los niños, me da tristeza por lo que viviste, por cómo juegan con la fe, cómo manipulan, y pues muchas personas pues vulnerables como estabas tú, pues los pueden manipular fácilmente y pues les pido a Dios Todopoderoso que pues te siga acompañando y que te siga dando esa fuerza y que pues alcen la voz, no solamente acá, sino donde toca alzarla para que pues más personas pues no caigan, no caigan en estas cosas y sean pues liberadas las que pues todavía estén cautivas. Entonces no sé si tienes alguna otra cosa que comentarles acá a las personas, ¿le quieres dejar algún mensaje final? Muchas gracias y te agradezco a ti por la oportunidad que me has dado de poder contar mi testimonio. De verdad te agradezco y a Dios las gracias por esta oportunidad. Y si decirle a las personas que traten de tener una relación cercana con Dios, que traten de educarse más, tratemos, porque me incluyo, de educarnos más en lo que es la palabra de Dios, porque por mi ignorancia, porque nosotros como cristianos, la mayoría de cristianos no leemos la palabra de Dios, somos perezosos para leerla. Entonces como no nos educamos por la ignorancia, caemos en este tipo de cosas. Tenemos que tener una relación fuerte con el Señor porque Él nos guía. Por yo tener una relación fuerte ese tiempo que no tuve mucha comunicación con ellos, por eso Dios me pudo ayudar, a yo darme cuenta de todo. Y me pudo sacar de ahí, gracias al Señor. Entonces tenemos que educarnos, tenemos que educarnos mucho. Todo está en la palabra de Dios, todo está en la Biblia. Si aprendemos a leer la Biblia y a orar y a seguirnos, a regirnos por lo que nos enseña Dios a través de la iglesia, entonces vamos a evitarnos muchos problemas y no vamos a poner en riesgo a nuestra familia. Así es, así es. Normalmente hacemos esto que vamos a hacer ahorita, lo hacemos casi que al inicio de cuando arrancamos el testimonio, pero pues como era un testimonio que tenías que contar los detalles y tenías que hablar y tenías que desahogarte inclusive por todo lo que tuviste que pasar y lo cuentas de una manera valiente para que muchas personas no caigan. Entonces pues no te quise interrumpir, pero entonces vamos a hacerlo ya para el final. Vamos a escribir en los comentarios Dios te bendiga, merci, bienvenida. Ok, vamos a colocar en los comentarios, todos vamos a escribir rápido en los comentarios Dios te bendiga, merci, bienvenida. Y pues también quería decirle pues ya para ir finalizando mi trabajo de inscripción, merci, y dándole mensajes de ánimo a merci, pues quiero invitarlos a que luego de que termine este en vivo vayan a la parte de información. En la parte de información se encuentran mis vínculos para mi grupo de WhatsApp y mi grupo de Telegram para que de esa forma te lleguen mis videos de primera mano, o sea, para que sepas los horarios, para que sepas si hay algún cambio, para que tengas información. De todo lo que enviamos allí lo puedes hacer en la parte de información vas a conseguir el enlace de WhatsApp y el enlace de Telegram. Mañana vamos a tener una noche muy hermosa, muy especial, que les pido que desde ya me tengan en sus oraciones porque mañana vamos a tener una adoración eucarística donde pues voy a tener el privilegio, aunque me siento completamente indigno de ser la persona que va a cantar, cantarle al Señor, adorar al Señor en esta adoración nocturna al Santísimo Sacramento. Sabemos que mañana pues muchos brujos satanistas en todo este tema del Halloween van a estar allí pues haciendo sus cosas horrorosas y su mundo de tinieblas, pues nosotros vamos a adorar y vamos a alabar al Rey de Reyes que es un Dios de vivos, que es la luz de Cristo. Así que espero que nos acompañen mañana porque vamos a transmitir en vivo la adoración eucarística acá en el canal. Vamos a estar desde las seis y media de la tarde, hora Colombia, en la adoración eucarística. Así que los espero mañana. Coloquen allí en sus agendas para que no se les olvide. De igual manera en el grupo lo voy a colocar a que ahora empezamos la adoración eucarística. Muchísimas gracias, merci. Dios te bendiga. Dios te bendiga a tu familia, a tus hijos y espero que pues este trauma y toda esta cosa que tuvieron que vivir pues quede en el pasado y que pues el Señor se los haya permitido vivir para que pues pueda estar aquí hoy contándolo y que miles de personas se alejen y no pues caigan en las garras de estas personas. Los quiero mucho, hermanos, se me cuidan. Chao, chao. Bendiciones.